Bueno, pues dentro de la asignatura de planificación hidrológica, lucha contra la desestabilización, en el Máster de Ingeniería de Montes, queremos daros la bienvenida en este seminario que hemos organizado esta tarde, que lleva por título La planificación hidrológica desde una perspectiva puesta. Ese título que nos da nuestro conferenciante va a dar paso a una hora y media en el que, a través de Ignacio Pérez Soba Díaz del Corral, a quien ya os presento, de aquí lo tenéis presente, el director de Montes, que actualmente es el decano del colectivo de ingeniería de Montes de Aragón, y además es funcionario del colectivo de Aragón, como ya a lo mejor él os explica, tiene una larga trayectoria en materia de hidrológica, aunque como él lo mira también, no se dedica plenamente a ello, digamos que lo tiene como un hobby subsidiario dentro de la profesión, que no es poco, con los asuntos que deberá lidiar del día a día. Con lo cual, tenemos la suerte, digo la suerte porque no todo el mundo puede contar con Ignacio, que se ha prestado como buen amigo que es, y como siempre nos quiere echar una mano, que esto considero que echar nuestra mano, y ver desde un punto de vista profesional, una perspectiva diferente a lo mejor a lo que nosotros desde aquí, desde las aulas, lo vemos, lo presentamos, y desde una parte más, digamos, profesional, vuelvo a repetir, pues os puede dar también, pero no exenta de sus grandes dotes para, en este caso, la historia, y recordaros ciertos hitos que han sido muy importantes en la historia, en el devenir de la hidrología forestal. ¿De acuerdo? Para no extenderme más, te doy la palabra, bienvenido Ignacio, que es a tu casa. Pues muchísimas gracias José L, muchas gracias José Carlos también por hacer de organizador de todo el asunto tecnológico. El placer es mío, estoy muy agradecido a la Cátedra de Hidrología y Hidrología de la escuela por haberme invitado a dar esta charla en mi casa, vamos, porque la Escuela de Montes de Madrid, pues para todos los que hemos pasado por ella y hemos estudiado en ella, pues marca carácter ya para el resto de nuestra vida. Así que es un verdadero placer. Y además, pues, como bien ha dicho José L, pues no, vamos, mi labor dentro de la administración forestal de la comunidad autónoma de Aragón no es la hidrología, es pura afición personal. Así que la posibilidad de poder compartir, primero pensar un poco lo que debo hablar sobre la hidrología y después compartirlo con personas que saben de ello de verdad, como es el caso de vuestros profesores, pues, me refiero en este caso a los alumnos, pues es un verdadero placer. Esta charla deriva, debo decirlo también, de una previa invitación que me hizo nuestro querido compañero Manuel Esteban Lucas, profesor de Hidrología de la Escuela de Ingenieros de Montes de Albacete, que me retó a que la diera, y José L me escuchó, y como parece ser que no es carmienta, pensó que debía repetirla también en la Escuela de Madrid. Así que, oye, pues, si no quieres caldo, pues dos tazas. Lo dicho, el título de la charla es efectivamente la planificación hidrológica desde una perspectiva forestal, y querría hacer algunas advertencias previas. El objetivo es presentar de una manera muy breve, porque en hora y media no da tiempo para más, y lo más sencillo que sea posible, principios y conceptos que yo considero importantes para encarar una planificación hidrológica integral de cuentas. desde un punto de vista de análisis territorial hidrológico. Lo que debemos intentar, por tanto, es comprender, aprender con H intercalada, las cuencas y los problemas hidrológicos que sufren. No me da tiempo enumerar las técnicas que den solución a los problemas que vamos a detectar en esta planificación. Quizá eso, pues, otro día. Hablaré de conceptos, mucho más que de las herramientas y de los métodos concretos. Incluso hablando de estos conceptos y del análisis de cuencas, nada de estos son recetas universales. Lo insistiré las veces que haga falta, pero cada cuenca va a requerir de su propio análisis. Y, en realidad, va a admitir siempre distintas planificaciones, dependiendo de aquellos objetivos que la sociedad demande para ellos de una manera preferente. Y luego, pues, lo que ya se ha dicho, yo soy un hidrólogo forestal aficionado. O sea, por favor, complementad esta exposición verdaderamente humilde con vuestros profesores, con la bibliografía al uso y producida por los que saben de verdad esto. Dicho esto, me viene a la mente y quiero comenzar la charla con una cosa que decía un... A ver, si me permite esto. Una de las primeras conferencias hidrológico-forestales que se dieron en nuestro país sobre la teoría fue en el año 1917 y la dio mi bisabuelo, que ya era ingeniero de montes, Fernando Baró Zorrilla. Y le debía pasar lo mismo que a mí, porque empezaba la primera de las conferencias diciendo comprenderéis, sienta ese temeroso respeto propio del que sin méritos tiene que elegirse maestro, siquiera sea por breves momentos de tan escogido auditorio. Yo no puedo ofreceros nada de mi cosecha personal ni revelaros secreto científico alguno, más fiado en lo sugestivo del tema me atrevo a ocupar esta cátedra. Sed benévolos. Hoy, pues, ¿qué podemos añadir que no dijera mi bisabuelo? Estoy en la misma situación. Pero sobre todo en dos cosas. Uno, en que el tema me parece sugestivo a tope. Y en segundo lugar, por favor, sed benévolos. Bien, en el título aparece planificación hidrológica. Si os metéis un momento en Google y ponéis planificación hidrológica, os va a salir la de la vigente ley de aguas. Y aparecerán miles de páginas. Sin embargo, yo es que, como voy a desarrollar en las diapositivas siguientes, yo es que creo que la planificación que se lleva haciendo décadas en España bajo el nombre de hidrológica no es una planificación hidrológica de verdad, por los motivos que vamos a exponer. Así que, primero, aclaremos de qué planificación hidrológica estamos hablando o queremos hablar. Ignacio, perdona un momentín. Es que no sé si están pesándose las diapositivas. Yo estoy viendo las advertencias previas. No sé si el resto de personas está viendo... A ver, pues... Estoy viendo también la misma. En función de compartir, estoy en pausa. A ver... Ahora sí ha cambiado. Vale. ¿Ahora? Ahora estamos, sí. Ahora es hídrico y así. Vale. Primera pregunta. Bueno, pues entonces, decía, esto es la cita de las charlas del año 17 y ahora vamos a centrarnos en definir la planificación hidrológica. Bien. Hay tres términos que frecuentemente se confunden y se utilizan de manera bastante impropia. Hídrico, hidráulico, hidrológico. Hídrico, bueno, ahí lo que traigo son recomendaciones de la Fundación de Usurgente del Español, que es una referencia bastante fiable. Hídrico es perteneciente o relativo al agua como elemento de la naturaleza. Hablamos de los recursos hídricos, ¿no? El agua como elemento H2O. La hidrología es aquella ciencia que estudia las propiedades del agua y su distribución natural en la Tierra, si hablamos, por ejemplo, del ciclo hidrológico. Mientras que la hidráulica es la ciencia que estudia el equilibrio y el movimiento del agua como fluido, así como la ingeniería de su almacenamiento y conducción. Así hablamos de bomba hidráulica. Nadie se le ocurriría hablar de bomba hidrológica, por poner un caso, ¿no? Y es que la hidrología es mucho más que el uso del agua superficial y subterránea. De acuerdo con el diccionario forestal español, incluye su aparición, su circulación, su distribución en el tiempo y en el espacio, sus propiedades biológicas, químicas y físicas, y pongo en negrita sus relaciones con el entorno, incluyendo su relación con los seres vivos. En efecto, lo que nos encontramos es que la hidrología es el agua interviniendo dentro de los ciclos naturales de la Tierra, del ciclo natural tanto terrestre como marino, de hecho, o de las aguas subterráneas. Por lo tanto, la hidrología es algo mucho más amplio que la mera hidráulica, que se limita a la ingeniería del almacenamiento y conducción del agua. Claro, y de hecho, en nuestro archisabido ciclo hidrológico, el uso no ya de la hidrología de superficie, sino concretamente dentro de esta, de las aguas continentales, fluviales y lacustres, es una parte absolutamente mínima. Dentro del dibujito archisabido del ciclo hidrológico, vemos que la hidrología de superficie nos ocuparía de esta zona negra, y dentro de ella, es decir, del agua que discurre por encima de la superficie de la Tierra, si nos centramos en las aguas continentales, fluviales y lacustres, pues ahí nos quedamos con este mínimo circulito rojo. Evidentísimamente estamos hablando de las grandes masas de agua del océano, el fenómeno de la evaporación, condensación y precipitación que sucede en la atmósfera, y en gran parte los flujos subterráneos escapan de, muchas veces, al menos de una manera directa, de la influencia de las acciones humanas, con lo cual tenemos que entender que la hidrología es algo verdaderamente amplio. Aún así, lo que nos encontramos muchas veces es con el fenómeno de la hidroescrizofrenia. El hidrólogo estadounidense Raymond Neis, en 1972, acuñó este término, que fue difundido en España por un gran ingeniero de caminos, un gran especialista en aguas subterráneas, que fue Manuel Ramón Llamas Madurga. ¿Cómo lo definía esto Neis? Neis decía que un hidroesquizofrénico es aquel experto en recursos hídricos que separa totalmente la gestión de las aguas superficiales y la gestión de las aguas subterráneas. Claro, si eso es hidroescrizofrenia, y no le faltaba razón a este hidrólogo estadounidense, con mucho mayor motivo lo podemos decir de quienes olvidan la cuenca para hablar del agua de los cauces. Claro, he puesto aquí una diapositiva de una cuenca cualquiera, en este caso del Valle del Nalón, en Asturias, y si de esa cuenca nos dicen que nos tenemos que fijar simplemente en las líneas negras, veremos que superficialmente es absurdo, estamos hablando de una parte mínima de la superficie, y nos damos cuenta de inmediato que esto está integrado y es, de hecho, la expresión material de la configuración de la superficie grande de la cuenca del Valle del Nalón. En definitiva, ¿qué es lo que descubrimos? Pues algo elemental, o sea, el agua no sale de los ríos, el agua llega a los ríos procedente de la cuenca que los genera. Evidentemente, si nos ponemos a hablar solo de los ríos y de los lagos y nos olvidamos de las cuencas que los generan y que los contienen, seremos mucho más hidroesquizofrénicos de lo que decía Raymond Neis para aquel que se olvidara de las aguas subterráneas, porque estábamos olvidando que dentro de la hidrología de superficie, la hidrología es de superficie y no lineal, como sería si solo atendemos a los ríos, a los cursos de agua, en un sentido estricto. Y, de hecho, esta idea de una visión integral de la cuenca es una idea francamente española y muy antigua. Debemos recordar al gran ingeniero de caminos, Manuel Lorenzo Pardo, el fundador de la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro y de las demás confederaciones sindicales hidrográficas, a partir de los años 30, redenominadas a confederaciones hidrográficas, y que en una conferencia en el año 1928 decía no es el riego, ni el canal industrial, ni la turbina, ni el río navegable, ni el campo, ni la mina, ni la industria, ni el bosque, lo que de verdad define una política hidráulica integral, sino el conjunto armónico de todo ello en la precisa de proporción. ¿Por qué? Porque eso es lo que conduce a la producción integral de la cuenca, su prosperidad mayor y más duradera. Y decía una frase totalmente certera, este ideal es el ideal de toda política constructiva. De hecho, este libro publicado, el libro que aparece ahí en pantalla, publicado en 1930, lleva ese significativo título de nueva política hidráulica. Tiene una visión integral del aprovechamiento de la cuenca que evidentemente acabará conduciendo a su prosperidad mayor y más duradera a través de una visión integral de la hidrología de superficie. Bien. Pero, bueno, y una muestra de esto es que, por ejemplo, en esa época de 1928 a 1932, la Confederación Hidrográfica del Ebro se dotó de un magnífico servicio de aplicaciones forestales que en el año 28 hizo un plan forestal general de la cuenca del Ebro, cuyo plano traigo aquí, que identificaba como zonas forestales a mejorar y proteger un millón y medio de hectáreas y la repoblación de 940.000 hectáreas en 80 años, a partir de criterios fundamentalmente hidrológicos, la torrencialidad, el gasto sólido de las corrientes alimentadoras directas de los embalses, la geología de los terrenos, el estado de erosión, la flora, la flora posible de crear, la pendiente general, especialmente las pendientes superiores al 20%, etc. Es decir, obviamente de todo esto pues muy poco se hizo, pero la intuición está clara, o sea, hay que situar el problema hidrológico forestal dentro del marco del problema hidrológico conjunto de una cuenca. De hecho, dos enormes ingenieros de Montes destacaron en la aplicación durante esos sólo seis años de ese plan, que fueron Joaquín Jiménez de Mbun y Oseñalde, quien luego fue el autor del Plan General de Repoblación Forestal de España del año 1939, y Florentino Azpeitia Florent, que fue quien terminó las grandes obras de defensa de la Estación Internacional de Canfranc. Ambos publicaron un libro muy interesante en Zaragoza en el año 1931, titulado Ensayos forestales, del cual les traigo la siguiente frase, tan pronto como el problema hidráulico quiera hacerse independiente del forestal, no sólo será imposible la mejora de nuestros montes, sino que estos continuarán desapareciendo. Evidentemente, si amputamos el problema hidráulico del problema de la cuenca que lo genera, la cuenca padecerá y también el recurso hídrico. Bien, pero en esta intuición tan española y tan antigua, en las últimas cuatro décadas, van ya para cinco, hemos avanzado, como digo en el título de esta diapositiva y de la siguiente, desde esta visión integradora, o sea, de la integración a la sinecdoque. La sinecdoque, como explicó allí, pues es una figura retórica que consiste en designar un objeto con el nombre de una de sus partes, o al contrario, en designar una parte del objeto con el nombre del todo. Lo normal, de hecho, lo más normal, es lo primero, ¿no? Por ejemplo, hablamos de mil cabezas en lugar de mil reses de ganado, o hablamos de mil almas en lugar de mil personas o mil vecinos, pero a veces, aunque es menos frecuente, también se da lo segundo, como cuando decimos que un espadachín maneja muy bien el acero, en lugar de decir que maneja la espada, o que hablamos de hidrología, cuando en realidad estamos hablando de hidráulica. Si repasamos un poco las normas a partir de la promulgación de nuestra vigente Constitución de 1978, pues vamos viendo cómo efectivamente de unos plantamientos que desde el principio se manifiestan claramente hidráulicos, pues hemos acabado sin abandonar esa misma visión casi exclusivamente hidráulica, llamándolo hidrológico. Si vemos el artículo 149 de la Constitución, lo que vemos es que la archisabida reparto de competencias, pues el Estado tiene competencia exclusiva en legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos, lógicamente, cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma. Pero cuando ya al año siguiente se aprueba el primer real decreto que preveía la planificación de dichos recursos y aprovechamientos, pues resulta que empieza a llamarlos planificación hidrológica. A pesar de que se expresa de una manera aparentemente integradora, el agua con independencia de su procedencia está inmersa en un solo ciclo hidrológico, presenta identidad a la hora de su utilización y aprovechamiento y acaba diciendo una frase sobre la que luego reflexionaremos. Los planes hidrológicos se presentan, por tanto, como un instrumento cardinal de la política hidráulica. Volveremos luego sobre esto, porque lo que quería repasar es que cuando vamos tanto a la ley de aguas anterior, la de 1985, como al actual texto refundido de la misma ley, porque en ese aspecto la ley no ha cambiado desde hace 35 años, vemos que dentro de los objetivos generales de la planificación hidrológica está la mejor satisfacción de las demandas de agua, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medioambiente y los demás recursos naturales. Claro, esto puede parecer integrador, pero en realidad, y volviendo a lo que os decía antes sobre la sinecdoque, pues en realidad es sinecdoquico. ¿Por qué? Porque claro, la frase que hemos leído antes que afirma que los planes hidrológicos son un instrumento cardinal de la política hidráulica es justamente la inversión de la realidad. O sea, la planificación hidrológica no puede ser un instrumento de la política hidráulica, sino que la política hidráulica de ríos, de embalses, de lagos, de puntos y de líneas, en última instancia, debiera ser el resultado de la planificación de la parte del ciclo hidrológico terrestre, es decir, de las superficies. No pueden los puntos y las líneas olvidar las superficies en las que están contenidos. Y luego, de hecho, vemos que los objetivos generales que he mencionado de la ley de aguas se centran, de hecho, en la demanda y en los usos del recurso hídrico, es decir, en responder a la pregunta ¿qué hacemos con lo que tenemos? Y no en la ordenación de las cuencas de lo general, que sería responder a la pregunta ¿cómo mejorar la producción de agua? Y ¿cómo mejorar lo que tenemos ahora? ¿Cómo podemos tener más y mejor? Claro, así las cosas, pues, no es de extrañar que, por ejemplo, si acudimos a la vigente instrucción de planificación hidrológica, según su título, pues cuando habla del sector forestal, pues parece que está hablando de su cuñado. O sea, es considerado como un demandante de agua o como un alterador de la calidad de las aguas. O, por ejemplo, cuando habla de la erosión, se limite casi exclusivamente a hablar de la erosión de las costas marinas o de los márgenes de los ríos, que serán problemáticos, pero que sinceramente no es el principal problema de erosión que vive España. ¿Qué dicen, como dicen en el pueblo de mi mujer, ¿qué dicen de esto las naciones extranjeras? Bueno, pues, pues hay dos niveles muy distintos. Primero está el nivel internacional amplio del Sistema de Naciones Unidas, en el cual se lleva años promoviendo el concepto denominado gestión integrada de los recursos hídricos, que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, del suelo, de los otros recursos relacionados, con el fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Esa es la definición del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pero, si vemos, es básicamente lo mismo que decía Manuel Lorenzo Pardo en su conferencia en 1928. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. El sistema de Naciones Unidas está redescubriendo desde hace unas décadas pues lo que decía este insignia ingeniero hace ya más de 90 años. Pero el caso es que cuando ya descendemos al nivel que más influencia tiene dentro de la legislación española, que claramente es la normativa europea, pues nos encontramos que ese concepto de gestión integrada de recursos hídricos se pierde en gran medida. Si acudimos a la directiva a la conocida como directiva Marco de Aguas, que es una directiva conocidísima por todos, pues vemos que efectivamente es de aguas en un sentido estricto. Las palabras erosión y forestal no aparecen en la directiva. Si en cambio buscamos la palabra contaminación y sus derivadas aparecen 109 veces. Es decir, nos encontramos ¿con qué? Con una directiva fundamentalmente centroeuropea. Y es que debemos entender que los problemas hidrológicos de España son verdaderamente poco frecuentes en Europa. Ningún otro país europeo, ni siquiera los países mediterráneos, en esto nos sirven de algo, pero no de demasiado Italia y Grecia, pues ni siquiera esos países mediterráneos tienen una extensión tan grande como España sometida a una gran excepcionalidad hidrológica por aridez, por torrencialidad y por erosión. Evidentemente, pretender que una norma europea que al fin y al cabo no es nada más que hallar el mínimo común múltiplo de todos los países para ver cómo trabajamos, tenga en cuenta semejante excepcionalidad, pues desgraciadamente es bastante y real. Pero sí que lo que tenemos que centrarnos es en recordar que en cuanto salgamos de esa realidad centroeuropea nos encontraremos en el conjunto del mundo que nuestro problema lo que requiere es la aplicación de una gestión integrada de los recursos hídricos, de una verdadera planificación hidrológica, de recuperar la visión integradora que estuvo en la fundación de las confederaciones hidrográficas. El resultado de esta desconexión de la planificación de la cuenca y del agua es lamentable. En primer lugar nos encontramos por ejemplo que hay planes de ámbito nacional que están previstos en la misma legislación aunque no sea de aguas pero en la legislación básica del Estado como es la forestal que están referidos a las cuencas y a veces incluso ni siquiera a las cuencas sino a las masas de agua en sí y que tienen una evidentísima componente hidrológica en lo que en inglés se llama los water related ecosystems y que están absolutamente descoordinados con la teórica planificación hidrológica nacional. Si cogemos la ley de montes porque la ley básica de montes la ley 43 2003 lo que nos encontramos es que habla del inventario nacional de erosión de suelos que habla del plan nacional de actaciones prioritarias de restauración hidrológico forestal de un programa de acción nacional contra la desertificación que de hecho está aprobado desde el año 2008 como consecuencia de compromisos internacionales de España de su adhesión al convenio internacional de lucha contra la desertificación del plan forestal español de la estrategia forestal española y fuera del ámbito de la ley de montes nos encontramos el plan estratégico para la conservación y uso racional de los humedales ¿cómo se integra esto dentro de la teórica planificación hidrológica nacional? de ninguna de las maneras mediante meras referencias dentro de la planificación hidrológica ah bueno ya veremos lo que tenemos que pensar es cómo usamos el agua nada más que eso bien y traigo de hecho una muestra que me preocupa más que es no no la aplicación de la directiva marco de aguas sino la aplicación de la directiva de inundaciones la directiva de evaluación y gestión de riesgos de inundación para hacer vamos para aplicar esta directiva se dictó en su momento en España el Real Decreto 903 2010 con arreglo al cual pues se han hecho los correspondientes estudios de aquellas áreas de riesgo significativo de inundación y qué es lo que encontramos bueno pues que se ha hecho un completísimo análisis territorial de dónde suceden los problemas dónde nos encontramos los problemas de inundación en última instancia qué tramos fluviales inundan terrenos cada cierto tiempo claro pero si no identificamos las causas de estas inundaciones en las cuencas ni en particular los barrancos y torrentes que con mucha frecuencia los causan no estamos previniendo los riesgos de inundación la impresión es totalmente hidroesquizofrénica y traigo una muestra por ejemplo esto es el plano del área con riesgo potencial significativo de inundación del Alto Jalón en Zaragoza y aquí en un trabajo en fin verdaderamente destacable y minucioso y muy serio realizado por la demarcación por la confederación hidrográfica del Ebro se marca en verde las zonas en las que se inundan de acuerdo con los criterios de la directiva pero claro porque se inundan no sale sale en blanco si uno conoce los problemas de la zona como es en fin mi caso y de cualquiera que vea un poco los antecedentes del territorio vemos que efectivamente el casco urbano de Torrijo de la Cañada se inunda pero se inunda porque aquí que está en blanco está el barranco de Carrabijuesca o Arrancapenas cuyo nombre ya nos indica que es bastante problemático desde el punto de vista de las avenidas torrenciales no hace falta saber más que el nombre y luego sabemos que en efecto en la teca el casco urbano se inunda de manera recurrente pero no sería muy útil también señalar que en gran parte es por la gran cuenca del barranco de las torcas que tiene en la parte occidental o por la pequeña cuenca pero de una concentración muy rápida del barranco de los hornillos que tiene en su parte oriental de hecho aquí aparece dibujado en verde ni más ni menos que el cono de eyección de dicho barranco pero cuando deja de interesarnos lo cortamos evidentemente si aparece lo que se inunda pero no porque se inunda podremos curar o incluso podremos prevenir los daños pero no remediaremos los problemas en donde se producen de una manera radical es decir etimológicamente yendo a la raíz de dicho problema esto no es decir que este trabajo tan completo carezca de valor ni muchísimo menos como lo he dicho pero que estamos hablando nuevamente de una visión fluvial del problema en lugar de una visión superficial areal del problema bien la conclusión yo creo que cae por su propio peso toda planificación hidrológica real debe incluir el concepto de la restauración ideológico forestal y no como una mera referencia sino como un elemento absolutamente principal ese término restauración ideológico forestal es un término totalmente asentado dentro de la ingeniería de montes y que de hecho española y que de hecho se ha incorporado también a los demás países de habla española y de hecho el libro que aparece allí es un aquí en la diapositiva es un libro argentino y es una de las históricamente como luego insistiremos una aportación histórica fundamental de la ingeniería de montes española precisamente por responder a una realidad extraordinariamente original y propia de España la ingeniería de montes española ha sabido desarrollar las técnicas para corregir en raíz este problema y al mismo tiempo dotarle de este nombre de restauración ideológico forestal la restauración en sí el diccionario forestal lo define como el proceso de reconversión de un medio perturbado a su estado inicial que haga posible la habitabilidad por parte de los organismos originarios y subrayo yo o bien otros que estén adaptados al uso futuro pretendido son las cuencas hidrográficas españolas medios perturbados enormemente debemos por tanto reconvertirlos al estado más posible al inicial que podemos sólo intuir porque desgraciadamente su proceso de perturbación y de degradación es antiquísimo para que se adapten a nuestro uso futuro pretendido que es el de un ciclo hidrológico sano y completo como luego veremos es curioso por cierto menciono que el diccionario forestal diga que se aplica el término a la restauración de márgenes y riberas y del hábitat fluvial en general cuando yo entiendo que se aplica el término de manera tradicional precisamente a la restauración hidrológico forestal de cuencas hidrográficas el ministerio lo define como la restauración hidrológico forestal como el conjunto de las actuaciones necesarias para la conservación y defensa y recuperación de los suelos para la regulación de escorrentías para la consolidación de cauces y laderas para la contención de sedimentos y para la defensa contra la erosión es decir una visión amplia y global en definitiva la planificación hidrológica entre comillas verdadera la integral vendría a ser la suma de la planificación hidrológica actual que en realidad es una planificación hídrica o como mucho fluvial acustre más la planificación de la restauración hidrológico forestal de cuencas en esta charla no hablaremos de la restauración de ríos y riberas que entenderemos como fluvial acustre sino hablaremos del resto de lo que habitualmente la gente no habla y no hablaré tampoco de nivología porque yo entiendo que es un aunque es algo que tradicionalmente ha estado vinculado también a las actuaciones hidrológico forestales es un problema distinto del que desde luego debemos hablar otro día bien por cerrar este capítulo introductorio sí que quisiera repasar que hay normas vigentes que nos obligan a hacer esta planificación algunas ya las he anticipado cuando he hablado de la visión hidroescrizofénica de la legislación en la ley de montes está mencionado como herramienta fundamental el plan nacional de actuaciones prioritarias de restauración hidrológico forestal y no debemos olvidar que existe uno en la ley de montes habla en futuro habla diagnosticará identificará definirá delimitará pero el plan forestal español aprobado en 2002 y que teóricamente está vigente hasta 2033 aunque en fin teóricamente está vigente pero en la práctica no se aplica lo que nos encontramos es en un anexo quinto donde está ese plan un plan nacional de acciones prioritarias en materia de restauración hidroelógico forestal control de la erosión y lucha contra la desertificación formado en el año 2001 que propone la actuación sobre 3 millones y medio de hectáreas y que además identifica como zonas prioritarias nada menos que el 36% del territorio nacional 18 millones 400 mil hectáreas o sea que algo hay luego veremos que más que podemos hacer con ello y luego también que nadie parece recordar que los artículos 348 al 356 del reglamento de montes están vigentes y que establecen una jerarquía planificadora de la restauración hidroelógico forestal partiendo de una memoria de reconocimiento general de cuencas que nos permita establecer secciones y dentro de ellas perímetros que debemos clasificar por su prioridad de corrección estableciendo un grado de preferencia reclamado por la importancia de los daños en ellos existentes y por la urgencia de su remedio y que además después en su último apartado contempla la necesidad de revisar los proyectos no sólo para saber si todo se realizó de acuerdo con lo previsto sino para ver qué resultados hemos obtenido y las posibles rectificaciones es decir para crear ciencia a partir de la comprobación de si nuestra ciencia previa sea adecuado a lo que la naturaleza después ha actuado bueno desgraciadamente hoy pues nadie hace esto nadie hace memorias de reconocimiento general de cuencas ni estudia secciones ni estudia perímetros y desde luego casi nadie hace las revisiones del artículo 354 pero lo que sí que deberíamos recordar y quería transmitir en esta charla es que la restauración hidrológico forestal surge de nuestra previa planificación territorial y no de lo que nos marquen por ejemplo los incendios una de las como luego hablaremos en fin para muchos pues fue doloroso que el convenio de hidrología que mantenía en el estado con las comunidades autónomas desapareciera para ser sustituido por un convenio de restauración de zonas incendiadas por supuesto que la restauración de zonas incendiadas es tiene un componente hidrológico como lo tienen prácticamente todas las actuaciones de ingeniería de montes pero eso no quiere decir que sea un convenio de hidrología ¿por qué? porque el incendio ha ido por donde ha considerado oportuno por donde le han marcado la topografía o los vientos o el combustible o nuestra estrategia de extinción y empezó donde cayó el rayo o donde hubo la actuación humana que causó el incendio por lo tanto verdaderamente es hidrología aquello en lo que estamos siguiendo a la actuación de un rayo pues evidentemente no y si se nos incendia una parte de nuestra planificación hidrológica pues la tendremos en cuenta pero previamente debemos saber en qué cuenca nos hallamos y qué prioridades tenemos de actuación en dicha cuenca y no al revés es decir que las prioridades nos las estén marcando los incendios forestales ¿no? como vuelvo a decir en última y como volveré a decir en última instancia el grado de preferencia nos lo va a marcar en lo que tradicionalmente se ha conocido como el ojo del forestal que es la importancia de los daños en ellas existentes y la urgencia de su remedio como hemos mencionado luego acabaremos viendo que los daños saltarán a la vista muchas veces bien establecido esta pequeña introducción quería repasar lo que desde mi personal punto de vista pueden ser algunos de los principios generales para la planificación de la restauración hidrológico forestal de cuencas estableceré tres y luego después de una pequeña discusión añadiré una más el primero puede sorprender que considere que sea el primero a ver si os convenzo que la restauración ideológico forestal se basa en la identificación de las necesidades humanas a satisfacer me podréis reponer hombre a ver el objetivo principal de la restauración hidrológico forestal debe ser la mejora general del estado biológico de las cuencas por supuesto unos ecosistemas sanos y variados cumplen mejor todas sus funciones pero hoy quería reflexionar también sobre otra cuestión que a veces olvidamos o sea tan malo es centrarse en el recurso hídrico fluvial olvidando las cuencas como centrarnos en las cuencas olvidando que éstas producen recursos hídricos como luego insistiremos en fin en un contexto internacional de un cambio climático que está extremando las sequías y que digamos en periodos más o menos medios o largos probablemente disminuyendo claramente los recursos hídricos disponibles en superficie y en profundidad una de las demandas sociales principales probablemente pase a ser el disponer de recursos hídricos en calidad y en cantidad suficientes y si esa es una demanda social debemos atenderla porque la misión principal de la ingeniería es realizar los diseños y las tecnologías para atender las necesidades sociales industriales o económicas claro nuestra ingeniería es de montes con lo cual pues también tendremos que atender a los ecosistemas sanos y variados y acabaremos descubriendo que las dos cosas confluyen en una misma realidad pero cuáles son estas necesidades humanas a satisfacer que deben guiarnos en nuestra planificación pues fundamentalmente dos como hemos dicho la obtención de agua suficiente y de calidad en los puntos de toma de la cuenca lo cual por supuesto incluye en particular la defensa de las infraestructuras hidráulicas existentes o en proyecto contra el aterramiento derivado de la erosión es decir contra que se llenen de tierra de los sedimentos arrastrados por las corrientes y dos la defensa de bienes y personas contra fenómenos catastróficos que estén asociados a precipitaciones extremas claro esto son las necesidades que la sociedad demanda de la gestión de cuencas hidrográficas pero dentro de la gestión de cuencas dentro de dichas cuencas dentro de ese terreno nos encontraremos a muchas personas con muchas necesidades legítimas particulares y muchos legítimos intereses que por supuesto hay que tener en cuenta como en cualquier planificación territorial vale dos no podemos planificar seriamente ninguna restauración ideológico forestal sin haber hecho un análisis de la cuenca e incluir si es posible actuaciones en ella aquí en la ilustración que tengo a este lado es la cuenca de las ramblas de Santa Quiteria y de San Lázaro en el pueblo de Cetina Zaragoza es un pueblo que se inundaba constantemente de manera absolutamente recurrente el casco urbano es este este de aquí y esto son las las cuencas de las dos ramblas evidentemente que aquí estamos señalando es un dedo acusador que señala hacia el pueblo diciendo te voy a inundar si nos ponemos a actuar de manera completamente aislada de la cuenca pues no no atinaremos con nada salvo en casos muy concretos de torrentes de alta montaña o de ramblas puras mediterráneas muy frecuentemente la actuación aislada sobre el cauce es insuficiente para la gestión del caudal sólido y líquido ¿por qué? pues porque las suspensiones proceden de la erosión de las laderas cuando llegan a los cauces es porque previamente han sido desagregados en las laderas segundo porque la fuerza atractiva de los caudales es decir la velocidad y la energía con que los caudales erosionan los terrenos y empujan sus obstáculos depende del volumen y de la velocidad de traslación en la cuenca de la lámina de escurrimiento es decir del agua que baja por las laderas y después en última instancia porque el volumen de caudal sólido líquido que podemos manejar en el cauce es muy limitado significa esto que nunca o sea siempre necesariamente podemos actuar en las cuencas pues hombre dos cosas hay que decir a ese respecto una que no nos obsesionemos en corregir cauces solo porque la cuenca esté degradada o erosionada y recuerdo una vez hablando con unos compañeros en una cuenca que precisamente estaba degradada o erosionada a causa de un incendio y me planteaba decir pues ahora vamos a hacer unos diques en los barrancos y claro mi pregunta es ¿por qué? ¿qué hay aguas abajo? pues no no hay nada no tiene mayor emoción no hay ningún problema y bueno pues entonces ¿qué es lo que me dice? es que hay que retener los sedimentos bueno pues no retener los sedimentos en los cauces intenta retenerlos en las laderas corrijamos entonces la cuenca y corrijamos los cauces solo si se cumplen estos dos supuestos uno que aguas abajo en lo que se llamaba en lo que se llama la zona dominada por el torrente porque eso es una expresión además muy acertada porque verdaderamente el torrente yo creo que el plano anterior de Cetina refleja perfectamente que esa cuenca domina al casco urbano evidentemente es su dedo acusador la flecha de dibujo animado que está señalando a su objetivo pues efectivamente en la zona dominada por el torrente o por el cauce existen bienes o personas que queramos defender de avenidas torrenciales poblaciones cultivos vías de comunicación o embalses en este caso para prolongar su vida útil como luego insistiremos es decir para evitar que se nos llenen de sedimentos que se aterren en la expresión que hemos dicho antes y además que se dé uno de estos casos o bien que la cuenca no se haya en mal estado forestal sino que simplemente es incapaz de retener de manera suficiente las precipitaciones máximas una cuenca en buen estado forestal hace lo que puede pero puede no hacer milagros segundo que no podamos corregir la cuenca porque no dispongamos de los terrenos por ejemplo porque sea privado y no podamos actuar o bien que sí que podamos corregir la cuenca pero que tarden en notarse los efectos de la corrección o aún después de corregirse una precipitación extraordinaria afectaría a los bienes y las personas de la zona dominada en estos casos evidentemente podemos actuar y corregir en cauce esto de hecho ya nos exige una mínima planificación territorial que existe en estudiar los efectos aguas abajo de los cauces que hemos elegido corregir aunque vuelvo a decirlo probablemente lo que estemos es remontando las aguas desde el lugar donde se ha producido el problema un ejemplo y nuevamente el de cetina en estas cuencas en la de la que os he enseñado antes en 1964 la sexta división ideológico forestal del patrimonio forestal del estado construyó en el tramo medio de la rambla de San Lázaro un señor dique de gaviones de 5 metros de altura útil y 726 metros cúbicos de obra esta es la fotografía del dique recién terminado dan ganas de aplaudir o sea no puede estar mejor construido son unos gaviones de enseñar deberían estar en el manual de cómo hacer bien los gaviones de mampostería hidráulica se ve aquí en las caras vistas laterales como apenas hay un solo hueco están hechos con verdadero arte y luego además pues se ve que se le ha dotado de su cuenco amortiguador de unos muros cajeros para evitar las divagaciones verdaderamente es un dique magníficamente construido así estaba en 1964 así quedó en 1965 o 1966 en Guarda Forestal no ha sabido asegurarme el año la primera avenida que vino destruyó el dique estaba mal hecho no simplemente no se había estudiado la cuenca ni se actuó sobre la cuenca ni se defendió este dique con otros previos que la minaran la avenida de tal manera que se enfrentó él solo a un caudal tanto sólido como líquido completamente inasumible lo levantó por efecto del empuje de Arquímedes y lo arrastró aguas abajo repartiendo los 700 y pico metros cúbicos de obra por todo el lecho del cauce esto significa que no hay que hacer diques no significa que hay que tenemos que situar nuestras correcciones dentro del análisis general de la cuenca y no mandar a un soldado a pelear con un ejército porque ya sabemos lo que le pasará al pobre soldado bien y el tercer principio que lo que yo entendería como un tercer principio general es que la restauración ideológico forestal debe ser un conjunto armónico de ingeniería civil es decir de construcción de obras y de ingeniería biológica no sólo la armonía debe ser entre cauces y cuencas sino también entre ingeniería hidráulica e ingeniería biológica en la puerta de vuestra escuela de nuestra escuela está el famoso monumento inaugurado en 1966 con motivo del sexto congreso forestal mundial el enlace cardánico y bidimensional de la relación entre la investigación técnica forestal y la investigación biológico forestal pues esa misma relación cardánica y bidimensional es la que debe darse entre la ingeniería hidráulica y la ingeniería biológica dentro de la restauración ideológico forestal en última instancia apoyarse unas a otras hacer un trabajo de ingeniería de montes trayendo otra vez la cita de un vamos eximio antecesor nuestro Pedro Ayerbe jefe durante 20 años de la sexta división ideológico forestal de la cuenca media del Ebro decía en 1912 nada menos tan absurda es la teoría que pretende resolver el problema con obras hidráulicas como la que lo quiere solucionarlo solo con la repoblación uno y otro procedimiento practicados aisladamente son del todo punto insuficiente de hecho por eso tan importante es la comprensión global del problema de la cuenca al que nos enfrentamos porque solo comprendiéndolo globalmente podremos diseñar un conjunto de actuaciones armónicas y esto nos conduce este es un esquema vamos que se presentó en el Congreso Nacional de Medio Ambiente del año 2004 esquema general de la restauración ideológico forestal de cuencas y lo que podemos ver es lo que hemos hablado a partir nos encontraremos con los tres objetivos específicos que hemos establecido como más necesarios desde el punto de vista social o sea un mejor aprovisionamiento hídrico un control de las avenidas y la defensa de la calidad y de la fertilidad del suelo actuando como pues actuando en este nivel inferior en la cuenca vertiente en los cauces y efluentes esa visión conjunta nos conducirá a una ordenación agrohidrológica de la cuenca que nos dé un planteamiento general de cuál es la restauración hidrológico forestal que pretendemos hacer mediante nuestras técnicas tanto biológicas como de ingeniería civil de ingeniería de construcción pero bueno he mencionado los los tres principios luego acabaré incorporando un cuarto más y este cuarto más nos vendrá cuando nos pongamos a hablar de cuáles serían unas especificidades de una planificación de la restauración hidrológico forestal de cuencas para la producción de recursos hídricos es decir de los tres objetivos específicos que atendremos que debemos atender vamos a ver sucesivamente un mejor aprovisionamiento hídrico el control de las avenidas y la lucha contra la emisión de sedimentos pues empezando por la mejora de la producción de los recursos hídricos quería reflexionar sobre un debate que por ejemplo cuando yo estudié la carrera hace ya unos cuantos años pues nadie nos hablaba porque es un debate relativamente reciente en el cual bueno relativamente reciente pues algo más de una década y en el cual a veces los ingenieros de montes no nos sentimos del todo cómodos porque parece indicarnos en primera vista de a ver si es que estamos metiendo la pata desde hace un siglo y pico bueno vamos a verlo hay que vamos a ver porque si es así tendremos que cambiar de hacer lo que estamos haciendo y si no es así tendremos que situar nuestras actuaciones dentro de este discurso que es ahora mismo el que predomina dentro de los debates internacionales sobre planificación y políticas de desarrollo en relación con el ciclo hidrológico que es sobre todo el término de bueno primero fue el término de agua virtual que es un término más más limitado y que de hecho se usa menos fue el primero en aparecer y después el término que se utiliza más que es el término de huella hídrica la huella hídrica que es la cantidad total de agua consumida de las maneras que luego veremos tanto por un país como por la producción de un producto como por una ciudad etcétera es el equivalente hídrico a lo que podríamos llamar perdón es el equivalente hídrico a la huella de carbono por ejemplo y la huella hídrica tiene tres componentes a los que se le han asignado una serie de colores el agua verde el agua azul y el agua gris el agua verde es aquella que está ahí a la derecha el agua que es almacenada por el suelo y por la vegetación tanto agrícola como forestal o bien que la vegetación agrícola y forestal devuelve a la atmósfera bien por evaporación directamente porque la retiene las copas y luego se evapora o bien por transpiración por evapotranspiración el agua azul es aquella que tenemos disponible para su consumo pues en lo en las todos los puntos de toma de agua habituales es lo que el agua visible lo que nos interesa lo que verdaderamente es objeto de deseo por parte de todos y luego el agua gris que no es sólo el agua que contaminamos dentro de nuestros procesos productivos o de mera vida sino también el agua que necesitaremos para asimilar los contaminantes y desechos que estamos produciendo evidentemente la huella hídrica será la suma de las tres el agua verde más el agua azul más el agua gris y el caso es bueno como que ha dicho el agua azul la disponible para su consumo es la que recibe mucha más atención por razones evidentes el caso es que hay un creciente interés por el balance que las cuentas las cuencas forestales ofrecen entre el agua azul y el agua verde el agua gris pues como ya le hemos puesto gris nos parece a todos muy fea y tiene que haber lo menos posible eso no hay discusión pero en la línea de incrementar el agua azul no pocos no pocas personas de las que participan en este debate se han vuelto hacia el agua verde diciendo oye a ver si es que tú me estás fastidiando claro si un examen superficial y que luego veremos que por ser superficial es erróneo podría ser el que al ver esta ilustración que es la huella hídrica de la cuenca del Guadalquivir llegáramos a la siguiente conclusión ahí va del 100% de las precipitaciones resulta que los ecosistemas forestales principales los ecosistemas arbóreos boscosos y los de pastos y matorrales pues resulta que consumen el 54% claro el examen superficial es hombre pues cuantos menos consumos tengamos por parte de bosques y de pastos más agua azul tendremos aquí ¿no? por lo tanto cuanto menos masa forestal tengamos más agua tendremos a la salida de la cuenca claro este este análisis es erróneo por superficial y por parcial pero tenemos que también aprender de él ¿no? ¿y qué es lo principal que tenemos que aprender? bueno que es superficial porque el balance entre el agua azul y el agua verde en cuencas forestales es francamente complejo porque todos los valores se están relacionando entre sí precisamente como los ecosistemas forestales son actúan en un conjunto los valores de interceptación de evaporación de transpiración de infiltración y de escorrentía se relacionan unos con otros a través de seres vivos en realidad lo que sabemos del balance agua azul el agua verde en las cuencas forestales es muy poco de lo mejor que conozco en español lo cual no quiere decir que no haya otras cosas que yo no conozca y que me gustaría recomendar son los documentos producidos por la asociación de empresas forestales ASENFO dentro de sus proyectos agua forestal 1 y 2 sobre todo que son esos dos libros que tengo aquí en la diapositiva sobre todo que son un carácter muy muy práctico y luego también querría recordar el enorme logro científico que tuvo el doctor ingeniero de montes José Luis Montero de Burgos con sus diagramas bioclimáticos que en mi humilde opinión hechos en los años 80 junto con González Rebollar que en mi opinión son de lo más logrado que se ha hecho en relación precisamente con la relación para tratar de expresar la relación entre la masa biológica presente sobre la superficie del terreno y el clima que con ella se relaciona pero también del enemigo del consejo o sea creo que también la crítica simplista que he mencionado nos revela determinados estereotipos erróneos en los que a veces caemos dentro del sector forestal y es que en ese análisis simplista y a veces interesado que critica el papel de las masas forestales en la generación de agua azul hay una pequeña parte de verdad de hecho yo digo que este análisis simplista es una herejía en el sentido de que las herejías cogen una pequeña parte de la verdad y la exacerban totalmente la convierten en toda la verdad y en más grande aún que la verdad pero eso no significa que esa parte de verdad no exista y que nos sirva de advertencia para incluso nuestra labor divulgadora y para participar en estos debates sobre desarrollo internacional o desarrollo nacional y es que es verdad que las masas forestales salvo casos muy concretos no aumentan las precipitaciones y desde luego menos en ambientes mediterráneos que sin duda sin duda restan caudal a la salida visible de la cuenca y que tradicionalmente desde la ingeniería de montes española hemos prestado más atención a la calidad del agua azul producida por las cuencas forestales que a la cantidad de agua azul y como he dicho ya varias veces en esta charla es posible que la cantidad pase a tener una creciente importancia en este escenario de cambio climático y en este escenario de un país tan extraordinario y tan complejo climáticamente como es España pero una vez dicho esto es decir reconocida esta parte de verdad tenemos que decir el resto primero desde el punto de vista de la producción de agua azul mi primera pregunta es la siguiente ¿verdaderamente sabemos cuál es la salida de la cuenca? ¿o solo sabemos cuál es la salida visible? claro si vemos que por los cauces que desaguan la cuenca sale menos agua sin duda una parte se ha ido en agua verde otra parte también se ha ido en una infiltración que está favorecida precisamente por el arbolado y una infiltración que recarga los acuíferos que son agua azul pura en gran parte de los ecosistemas mediterráneos no en todos habría que decir también y que estos acuíferos saldrán por donde les parezca oportuno pues porque y sobre todo en terrenos cársticos verdaderamente las urgencias son verdaderamente son enormemente insospechadas y pueden producirse incluso fuera de la cuenca que los está generando y desde luego mucho tiempo después segundo que la retención del suelo del ecosistema bosque en su conjunto es lo que permite que el agua azul sea azul y no sea marrón o puro lodo es que es lo que nos sucede que cuando asignamos un nombre a algo ya nos quedamos tranquilos al agua azul le hemos asignado el color azul y decimos bueno ya me da lo mismo como sea pues no evidentemente la importancia que damos los forestales de siempre la calidad de las aguas sigue siendo básico si queremos que el agua azul sea azul y tercera observación claro en la España mediterránea los superávit hídricos del clima cuando llueve de verdad se suele producir en invierno que es cuando la vegetación está en parada fisiológica y por lo tanto no consume agua con lo cual no echemos la culpa al agua verde sin más segundo eso desde el punto de vista de la producción de agua azul desde el punto de vista de la huella hídrica global es decir de la suma de las aguas azul verde y gris no debemos olvidar que el bosque al producir bienes y servicios ecológicos y ecosistemas importantes en sí mismos no es un consumo sino también es una inversión el bosque no es solo agua verde el bosque también es una inversión social y luego que el uso de los productos derivados del bosque que evidentemente nos ha consumido un agua verde disminuirá el agua gris porque son mucho menos contaminantes que todas sus alternativas y tercero que aún no hemos hablado del control de las avenidas torrenciales que no está fundamentalmente dentro del debate internacional porque es muy específico de unos pocos países entre los que se encuentra España esto nos conduce a la cuarta conclusión general que yo os había anunciado o sea toda cuenca que biológicamente pueda ha de mantener en buen estado unas cubiertas arboladas permanentes al menos en los lugares estratégicos el bosque sigue siendo clave para una buena huella hídrica global claro el bosque en su conjunto los árboles y todo lo que con ellos lo acompaña aquí traigo una fotografía a la izquierda de decir bueno si usted me dirá si a la vista de este sistema radicular si esto no protege el suelo contra la erosión o como luego volveremos si a la vista de estos hidrogramas no podemos entender que la regulación y la laminación de las avenidas no es una de las características fundamentales de las buenas de las cuencas en buen estado forestal evidentemente si lo es pero debemos habituarnos a manejar este tipo de argumentos porque el debate ahora durante mucho tiempo nos ha pillado con el pie cambiado y después de reflexionar un poco sacamos de ellos algunas advertencias importantes y también una reafirmación en que lo esencial la ingeniería de Montes tenía razón y debe seguir haciéndolo así y cada vez mejor bien evidentemente como calculamos la producción del agua azul pues como os he dicho al comienzo de la charla no es mi idea el expresar el entrar en detalles sobre las herramientas concretas hay gran cantidad de métodos para el cálculo de la escorrentía que sale por las cuencas a partir de datos de precipitaciones y del estado de las cuencas fundamentalmente la vegetación la pendiente de las prácticas de conservación de suelo obviamente dado que no podemos manejar las precipitaciones al menos en escala humana pues podemos manejarlo en cuanto al estado de la cuenca teniendo muy en cuenta todas las consideraciones anteriores porque si no me diréis con asfaltarlo todo ya lo tendríamos resuelto evidentemente pero lo que tenemos que hacer es mejorar el conjunto biológico de la cuenca con una perspectiva hidrológica integral todo pues que consiste pues que a partir de una precipitación debemos restarle el consumo del agua verde y de la infiltración nos dará una precipitación neta y mediante una serie de programas veremos cómo nos sale por la salida visible que es lo único que podremos medir de la cuenca cómo pues hay una gran cantidad de aplicaciones informáticas además yo creo que todas ellas gratuitas que están basadas en los métodos de modelización hidrológica informática desarrollados desde hace muchos años desde el sistema EEC de procesos hidrológicos completos de cuencas hidrográficas dendríticas tetis que se aplica sobre todo a cuencas naturales el sistema desarrollado por el servicio geológico de los Estados Unidos para una modelación precipitaciones correntía los métodos el método SWOT desarrollado por el departamento de agricultura de los Estados Unidos para ver la evolución a largo plazo o el método FECO que se basa en la discretización espacial mediante parámetros distribuidos en una en una cuenca todos en última instancia lo único que repiten es el mismo esquema que aparece aquí cada uno mediante su propio método y luego teniendo en cuenta que eso es un elemento más dentro de nuestra planificación en la producción de agua azul en la salida de la cuenca pero no puede ser el único elemento decisivo y otra cuestión me dice oiga me ha hablado usted aquí de cinco aplicaciones informáticas cuál es la mejor claro aquí tenemos un gráfico en el que exactamente la misma cuenca con el mismo sistema vamos con el mismo régimen de precipitaciones le hemos aplicado distintos métodos y claro en uno nos sale 1800 en periodo de retorno de 500 años y en el otro resulta que nos sale 450 claro qué hacer porque si nos sale la proporción de 1 es a 1 con 30 bien pero si nos sale la proporción de 4 a 1 pues pues claro y como antes se decía el papel lo aguanta todo ahora los ordenadores lo aguantan todo y encima nos lo dan con colorines pues ya fenomenal claro eso estaría muy bien si no estuviéramos hablando de ser serios con cosas muy importantes que a veces afectan a la vida de las a la seguridad y la vida de las personas bueno yo claro doctores tiene la iglesia que sabrá contestar pero daría una serie de consejos personales y la verdad es que creo que no no muy académicos pero bueno a mí cuando me dedicaba a esto me resultaban útiles uno usar aquellos métodos que se basen lo más posible en datos reales del cauce a corregir y de su cuenca siempre que tengamos la información suficiente dos usar al menos dos métodos de distinto tipo a ver que nos da si salen resultados muy dispares es muy probable que tengamos que afinar y utilizar un tercer método más y desde luego siempre 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 que podamos comparar los resultados de los modelos con los datos reales primero de la red de aforos que España dispone de una red de aforos francamente completa pero que pasa en el caso de los cauces efímeros de aquellos que están secos la inmensa mayoría del tiempo yo entonces acudiría a ver que nos está indicando la forma del torrente la sección transversal del torrente porque en última instancia es el caudal generador el que conforma la morfología de este tipo de torrentes y eso considerándolo un cauce abierto aplicándole la fórmula de Bacín a la inversa y recordando que en cauces mediterráneos viene a ser un periodo de retorno de entre eso año y medio dos años siete años podemos ver qué caudal generador es el esperable y de ahí cuáles son los caudales punta y a su vez cuál es el modelo aplicable que nos da resultados más parecidos a lo que la acción de la naturaleza nos está expresando como queda dicho otra de las necesidades a atender es el control de la emisión de sedimentos y es que claro lo que nadie puede discutir todos estos debates de las aguas de colorines están muy bien pero lo que nadie puede discutir en absoluto es que si hemos gastado un pastizal en construir una obra hidráulica y especialmente un embalse la prioridad absoluta en ese momento es disminuir la cantidad de sedimentos que va a recibir procedentes de su cuenca vertiente y que eso exige una cubierta vegetal forestal en buen estado de dicha cuenca ¿por qué queremos disminuir la cantidad de sedimentos? pues por varios motivos uno porque la calidad del agua que embalsa si es de abastecimiento el tener un agua llena de materiales finos en suspensión pues probablemente a la gente que los tenga que consumir no le hará ninguna gracia segundo porque los propios ecosistemas acuáticos creados por estas infraestructuras hidráulicas tienen un valor ambiental y si dejamos que se llenen de sedimentos pues evidentemente tendrán una gran propensión a eutrofizarse y por lo tanto a degradar los ecosistemas en ellos creados y en tercer y fundamental lugar por la enorme pérdida de capacidad de embalse que supone según el programa según la iniciativa internacional de sedimentos de la UNESCO en las próximas décadas más del 50% de la capacidad de almacenamiento de los embalses de agua del mundo puede verse reducida como producto de los procesos de sedimentación veis hombre pero eso pasará eso aquí tenemos este artículo del año 2008 que refleja que en primer lugar están la capacidad inicial de los embalses de las cuencas hidrográficas españolas luego está en amarillo el aterramiento que a partir de datos limnológicos reales se había calculado en el año 2003 en rojo el previsto en 2025 y en marrón el previsto en 2050 ojo a los valores de la confederación del Guadiana y de la confederación del Ebro pero ojo a los valores en general o sea sobre un total de 50.000 hectómetros cúbicos en 2003 ya estaban 4.000 y pico colmatados y se prevé en 2050 que se acerquen a los 9.000 hectómetros cúbicos es decir que más que se duplique la cantidad de sedimentos que están afectando a los embalses y claro decir hombre pero hasta qué punto bueno pues hasta el punto de la presa de Cordovilla en la provincia de Sevilla construida en 1952 con una hermosa capacidad inicial de 34 hectómetros cúbicos prevista para aprovechamiento hidroeléctrico prevista para riego de 17.000 hectáreas de la zona de Genilcabra bien en las décadas de 1950 y de 1980 pues todo el mundo se pone a hacer lo que está en la fotografía vamos a cultivar olivares en pendientes disparatadas que caigan a ser posible directamente al pantano el resultado pues que en menos de 60 años el embalse llega a tener de capacidad útil cero por la acumulación de sedimentos en circunstancias así ni hay discusión sobre agua azul o verde o de colores ni es aceptable tampoco que los intereses de los terrenos privados de la cuenca vertiente causen la ruina total de los intereses públicos aguas abajo no solo de la empresa explotadora del aprovechamiento hidroeléctrico sino que pasa con las otras 17.000 hectáreas que se van a regar con qué agua si no tenemos más que lodo en fin y si a pesar de todo esto existe conciencia verdadera de este problema dentro de la construcción de las obras hidráulicas en cuántos embalses españoles se ha hecho antes de su construcción un estudio de la emisión de sedimentos de su cuenca y se ha diseñado un programa de restauración ideológico forestal adaptado a ello pues bueno no lo sé pero sí que es un dato pequeñito en las 12 jornadas españolas de presas que se han hecho en los últimos 35 años se ha tratado este tema en dos lo cual demuestra que tampoco se le da precisamente una gran prioridad y que parece mucho más importante construir presas bonitas que luego procurar que sirvan para retener algo de agua de hecho nadie parece recordar que esté vigente la ley del año 51 sobre repoblación forestal y ordenamiento de cultivos agrícolas de los terrenos integrados en las cuencas alimentadoras de los embalses de regulación a pesar de que como vemos su aplicación pues nos hubiera evitado el tener una fotografía tan impactante como un embalse lleno de 34 hectómetros cúbicos de sedimentos bien cómo actuaríamos en estos casos para hacer una planificación de nuestra cuenca pues aquí tenemos que hacer énfasis no tanto en el cálculo del caudal líquido saliendo por la parte visible de la cuenca cuanto ver qué caudal sólido nos puede producir eso los métodos clásicos para el cálculo de los sedimentos exportados por las cuencas están basados en las ecuaciones que todos hemos ido a hablar de la familia Hussle de la ecuación universal de pérdida de suelo desarrollada en los Estados Unidos en los años 70 en su versión final tanto la Hussle en sí que lo que permite es calcular la pérdida de suelo por erosión superficial laminar y en regueros y sus versiones modificadas como la Hussle o el modelo Ostrand Foster o la Hussle que es la ecuación modificada de pérdida de suelo que calcula la emisión de sedimentos en suspensión en la salida de la cuenca apoyándose en caudales de escorrentía y en caudales puntas de avenida y que tiene otras versiones como la MUST la MUS o la MUSI hay que destacar en este sentido la aportación española fue la aportación del área de hidrología de Licona y de la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid en los años 80 para hallar aquellos coeficientes de la familia de la Hussle de las fórmulas de la familia de la Hussle que estuvieran adaptados a España en especial el coeficiente de erosividad pluvial R creando de hecho la metodología integrada para estimar los sedimentos emitidos de la cuenca publicada en el año 1984 por Licona y por la Cátedra de Hidrología de la Escuela de Montes de Madrid y luego hay otros modelos que no son Hussle sino de simulación el modelo de PIC el modelo de simulador de recursos hídricos en cuencas rurales el modelo web etcétera y muchas herramientas informáticas basadas en todos estos métodos algunas las mismas que para el caudal descorrentía líquida y otros específicos como GeoWeb que precisamente es para la aplicación del modelo web de proyecto de predicción de erosión hídrica en todos los casos con el manejo de los factores de cultivo de vegetación de prácticas de conservación de suelos en menor medida dependiente porque el modelo o sea el factor LS por ejemplo de la familia de la Hussle pues es un cabe preguntarse si lo podemos modificar de una manera significativa al menos con las técnicas actuales sin acudir a grandes destrozos paisajísticos pero nos variarán evidentemente manejando todos esos factores de las fórmulas los resultados de emisión de sedimentos por la cuenca evidentemente cuanto mayor tengamos el desarrollo del ecosistema bosque y en general de la vegetación forestal tendremos unos factores más favorables de vegetación para minimizar la emisión de sedimentos claro ¿con qué realidad comparar esto? antes he puesto la famosa diapositiva esta de que no vale lo mismo 1800 que 450 y yo decía hombre id a la red de aforos aquí para la emisión de sedimentos en realidad no tenemos una red de aforos muy fiable fuera de la presa que os he puesto antes de Sevilla pero sí que podemos acudir a ver cómo ha estado funcionando la naturaleza de la misma manera que antes recomendaba ver las secciones transversales de los cauces efímeros para ver cuál es el efecto del caudal generador y luego aplicarles vacina a la inversa yo sí que recomendaría que nos acordáramos de que sí que tenemos un montón de aforos de sedimentos que son los miles de diques forestales construidos por la administración forestal primero por las divisiones geológico forestales luego por el ICONA y después por las administraciones forestales autonómicas en los cauces torrenciales aquí traigo un clarísimo medidor de los sedimentos emitidos por esta cuenca por cierto es el barranco de Vijuesca o de Arrancapenas al que antes me refería por tanto hay que avanzar en el estudio de los sedimentos retenidos por estos miles de diques forestales construidos por nuestros antecesores no sólo cuantificarlos sino también clasificarlos y ver los efectos hidráulicos es decir hacer la revisión de que hablaba el artículo 354 del reglamento de montes de que hablábamos al principio de esta charla con eso podremos verdaderamente adaptar estos modelos tan bonitos en los que el ordenador lo aguanta todo a lo que nuestros diques nos están reteniendo durante decenas de años aquí vemos los sedimentos retenidos y ya adecuadamente colonizados de vegetación forestal bien y un aspecto fundamental de nuestra actuación que es la prevención de los desastres naturales mediante la lucha contra la inestabilidad de laderas y las avenidas torrenciales o lo que es lo mismo a favor de la estabilidad de laderas y de la corrección de dichas cuencas bien esto comprende esos dos problemas que están relacionados entre sí pero que admiten soluciones distintas y análisis sobre todo planificadores distintos uno el de inestabilidad de laderas la inestabilidad de laderas es uno de los principales mecanismos erosivos en área de montaña y sobre todo uno de los riesgos más marcados para la seguridad de bienes y personas y sobre la economía traigo ahí dos fotografías una las dos son aragonesas la de arriba es la de el monte de utilidad pública número 4 de los de la provincia de Zaragoza en Alhama de Aragón se llama la muela lo visto antiguamente se llamaba la muela del diablo y la verdad es que le pega el nombre también como al barranco de arrancapenas porque evidentemente la fotografía ya nos indica que el casco urbano de Alhama de Aragón se desarrolla justo a sus pies y que sistemáticamente caían grandes bloques de roca encima de las casas situadas al pie de la ladera gracias a la actuación repobladora del patrimonio forestal del estado que en 1951 repolvó el monte se disminuyeron en gran medida las caídas de los bloques no solo por el efecto de frenado que puede hacer el arbolado sino sobre todo por el efecto de consolidación de los suelos causado por las raíces y aquí abajo a la izquierda tenemos una fotografía de un deslizamiento en masa en Alcañiz Teruel justo encima de las casas que estaban al pie de la ladera por lo tanto nuestro análisis sobre la inestabilidad de laderas nos conduce a una ordenación del territorio que nos permite prohibir la instalación de personas y bienes en las zonas de riesgo y asignar a las laderas inestables su régimen jurídico de uso del suelo que o bien recuerde su estabilidad como la repoblación forestal o como mínimo la respete es decir me recuerdo precisamente que en este monte de utilidad pública en su momento hace muchos años hubo una persona que abiertamente decía que lo que quería era abrir una ladera perdón era abrir una cantera en las laderas pues evidentemente se le denegó esa intención precisamente porque al ser monte de utilidad pública debe responder a los fines de defensa de los cascos urbanos que son propios de ese tipo de montes pero si nos dejáramos guiar simplemente porque esta persona va a crear puestos de trabajo o por cualquier otra consideración absurda y les autorizáramos la creación de esta cantera pues estaríamos haciendo una pésima política territorial los tipos de inestabilidad peligrosa pues ya lo hemos visto este deslizamiento se ve perfectamente como resbala como en un tobogán los desprendimientos de bloques de los que hablábamos en el caso de Alhama de Aragón o los derrumbamientos o fallas rotacionales en los cuales no es que deslice sobre un plano inferior sino que se desploma el conjunto de una ladera de manera habitualmente súbita por precipitaciones extraordinarias puntuales bien el modo que tenemos de planificar nuestras actuaciones para prevenir este riesgo son los mapas de susceptibilidad al movimiento de las laderas mediante técnicas muy distintas bien la superposición de capas de atributos geológicos o geomorfológicos a un mapa previo de inventario de roturas este sistema tiene un grave defecto que es que en realidad los inventarios de roturas primero muchos de ellos ni siquiera se identifican porque ocurren en zonas en las que no hay nadie para verlo o que nadie se molesta luego en anotarlo y en segundo lugar que en las zonas en las que sí se identifican no se ha llevado un inventario sistemático de dichas roturas pero bueno otra opción sería aplicar un factor de peso a cada uno de los factores de inestabilidad que definen las diferentes capas de información un análisis multivariante existen varios métodos o los métodos determinísticos basados en la obtención del factor de seguridad de la ladera el caso es que en España en este aspecto en cuanto a cartografía de riesgos geológicos de inestabilidad de laderas aún queda mucho por hacer y por lo tanto si no tenemos una cartografía de referencia yo sí que quiero recordar que los métodos de análisis del equilibrio basados en la ley de Coulomb son útiles para un diagnóstico preliminar rápido y barato por ejemplo basados en las clases de suelo del servicio estadounidense de conservación de suelos vamos del USCS y lo más típico de la actuación de la ingeniería de montes la corrección de ramblas y torrentes esto nos conduce a la especificidad de la hidrología forestal española ¿qué es un curso torrencial? bueno primero vamos a decir las definiciones que están comúnmente aceptadas y a continuación voy a decir que no están bien del todo y ya lo siento aparte que las que hacen las definiciones no es el primero que ha pasado por la calle primera es la del grupo de ordenación de cuencas de montaña de la FAO que dice que un torrente es una corrección de agua temporal o permanente que tiene fuertes pendientes crecidas violentas y repentinas caudal líquido y sólido muy variable y el diccionario forestal español pues dice algo bastante parecido crecidas súbitas y violentas pendientes fuertes y regulares que deposita los materiales acarreados por las aguas es decir que tiene un caudal sólido lo cual es causa de que estas divaguen en el momento de las crecidas bien vemos que las dos definiciones tienen tres características en común de las cuales dos son ciertas y una no pero bueno uno irregularidad del régimen con variaciones súbitas dos presencia de un caudal sólido y tres fuertes pendientes pues habría que contestar no siempre como ya veremos bien de las dos que si estamos de acuerdo de las que no vamos a discutir de las que no vamos a llevar bien la irregularidad del caudal es derivada de la irregularidad de las precipitaciones y propia del clima de las zonas con fenómenos que es propia del clima de las zonas con fenómenos erosivos pero ¿por qué súbita? claro una de las cosas que nos llama la atención es que tanto la FAO como el diccionario forestal la FAO habla de las crecidas repentinas y el diccionario forestal habla de las crecidas súbitas pero ¿por qué? porque no podrían ir poco a poco porque no avisan pues por dos motivos primero porque las cuencas habitualmente están muy degradadas por eso hay fenómenos torrenciales y por eso nosotros tenemos que restaurarlas al estar degradadas el tiempo de concentración del agua es muy bajo no hay nada que la retenga y la precipitación enseguida se concentra en los cauces principales desde que llueve hasta que sale pasa muy poco tiempo y luego mejor dicho desde que llueve hasta que llega el cauce pasa muy poco tiempo y luego que el fenómeno se retroalimenta porque claro las lluvias irregulares compactan el suelo y lo erosionan disminuyendo la capacidad de infiltración con lo cual cuanto más torrencialidad tenemos en una zona más torrenciales y luego está la peculiaridad de la onda de venida en los cauces mediterráneos que eso me lo reservo más para adelante y luego en cuanto a la abundancia de los caudales sólidos los fenómenos torrenciales son las típicas etapas finales de la degradación erosiva de una cuenca en estas zonas la tensión tractiva de los caudales líquidos es decir la energía con la que arrastra el agua la avenida es mucho mayor que la resistencia de los materiales de la tensión crítica de los materiales a dejarse arrancar o transportar por lo tanto la avenida siempre lleva una gran cantidad de caudal sólido que es transportado a veces por suspensión pero sobre todo por acarreo hasta que pierde esa energía y entonces hace su depósito y sedimentación como pasa en esta fotografía en la cual vemos primero unos depósitos muy finos y a continuación unos depósitos gruesos arrastrados por distintas energías de la corriente ¿cómo identificar las cuencas torrenciales? bueno eso es muy fácil se identifican ellas solas si uno pasea por Jarque de Moncayo que en la fotografía de abajo no tendrá dificultades en encontrar la calle Barranco o si uno pasea por el otro pueblo de arriba encontrará la marca de que aquí llegó la agua el año de 1646 día 6 de septiembre la gente ya ha padecido esas inundaciones estas inundaciones periódicas están metidas dentro de la historia de los pequeños pueblos arruinan cultivos poblaciones infraestructuras y suponen un factor de riesgo importante para las vidas humanas ¿por qué? porque como ya hemos dicho las avenidas torrenciales a diferencia de las fluviales no solo son súbitas sino que además son difícilmente predecibles al menos en su momento exacto ¿cuándo nos va a caer una tormenta concentrada en un punto exacto? pues no lo sabemos y luego porque claro las actividades es verdad que las actividades humanas ocupan también con mucha frecuencia zonas no ya inundables sino del dominio público hidráulico es decir de los de los cauces en un sentido estricto ¿por qué? pues hombre evidentemente por excesos se cometen y se han cometido y se siguen cometiendo excesos invasores del dominio público hidráulico pero también hay que entender que no todo se remediaría con una buena policía de cauces ni mucho menos ¿por qué? pues porque hay pueblos que fueron construidos en zonas que en su momento estaban vinculadas a barrancos que tenían las cuencas en buen estado pero esas cuencas se degradaron en épocas modernas cuando digo modernas me estoy refiriendo del renacimiento al siglo XIX y que aparecieron entonces los problemas torrenciales que ahora debemos corregir mediante la restauración de las cuencas es decir mediante la devolución a un estado forestal e hidrológicamente favorable y la calle seguirá siendo barranco pero por ahí ya no bajarán barrancadas bien para esto es fundamental comprender adecuadamente cada problema torrencial concreto traigo la frase de otro gran ingeniero de montes hidrólogo forestal Benito ayer ve a Isa que en esta fotografía es el señor este que está aquí con la gorra y con el bastón está acompañado de su primo hermano Pedro Ayer Beallué que era el jefe de la sexta división eológico forestal Benito era el ingeniero encargado de la corrección de bueno perdón no es el que está con el bastón es el que está sin el bastón este de aquí los dos que van con gorra de plato con uniforme del cuerpo de ingenieros de montes y el que está con el bastón es el entonces director de montes del ministerio correspondiente era de Albacete por cierto pues aquí estamos en la construcción de un dique de defensa de la estación de la estación internacional de Canfrank en el cual Benito Ayerbe pues desarrolló grandes innovaciones científicas en relación con la corrección tanto de aludes como de torrentes y esta persona lo hizo fundamentalmente a base de la observación del funcionamiento de los propios torrentes no tenía libros con los cuales guiarse y él expresaba en estos torrentes no hay proyecto posible de corrección a priori hay que corregirlos como ellos indiquen hay que estudiarlos constantemente pues efectivamente si estudiamos el problema torrencial concreto y después lo evaluamos podremos obtener unas conclusiones interesantes si nos dedicamos a aplicar soluciones predeterminadas probablemente fracasemos si no agravemos los vales bien y es que lo primero que tenemos a ver es de qué tipo de torrente estamos hablando España tiene características geológicas climas y relieves enormemente variados y de esas características tan distintas obtendremos fenómenos torrenciales distintos y muy variados también porque se vincularán con las con el estado de las cuencas y con los distintos climas bien hay dos clases de torrentes y eso se lleva diciendo en España fundamentalmente desde Fernando Baró precisamente que en 1917 presentaba este mismo mapita de España que os enseño hoy los pirenaicos o de altas montañas que se limitan que se limitan fundamentalmente a los Pirineos y a Sierra Nevada que son tienen un caudal a menudo permanente tienen unas concentraciones muy fuertes por las precipitaciones suelen estar en mayores cotas en climas húmedos o subhúmedos y luego la mayor parte de la torrencialidad de España no tiene nada que ver con los torrentes pirenaicos que son los torrentes mediterráneos de dos tipos los torrentes rambla y las ramblas en un sentido estricto que se dan en altitudes francamente bajas a veces prácticamente a nivel del mar en climas áridos y semiáridos con regímenes de lluvias y de caudales extraordinariamente irregulares y que de repente se concentran masivamente con unas tormentas muy fuertes y que corresponden tanto a determinadas zonas de la parte central de Castilla y León como fundamentalmente a todo el Levante y el sudeste español los cursos torrenciales de alta montaña pirenaicos se parecen mucho a los alpinos son los que se portan bien son los que responden a nuestras definiciones tanto de la FAO como del diccionario de la sociedad de ciencias forestales tienen su cabecera con su cauce digitado con su alvio en U con un lecho incrustándose donde se incorporan los materiales por la fuerza de arrastre tiene su garganta estrecha con perfil en V donde se transportan fundamentalmente los materiales y luego terminan en su cono que en realidad no es un cono en realidad es una pirámide de deyección donde se ensancha el cauce se depositan los materiales sólidos porque lógicamente al ensancharse perdemos energía y los materiales se depositan y desarrolla en una plana aluvial de un cauce principal claro si la plana es estrecha pues los materiales desplazan al cauce principal afectándole o taponándolo directamente y luego si la plana es muy ancha vendría a haber un cuarto tramo que vendría a estar representado por esta última divagación que podríamos llamar el canal de desagüe que tiene un carácter fluvial en el que se produce tras haber depositado toda la carga sólida al comienzo del cono de deyección pero esto es claro estos son los que se portan bien pero son la menor parte muchos muy importantes allí en Huesca y en ellos ha actuado muy correctamente toda la corrección torrencial de la ingeniería de montes española pero luego vienen los raritos de dos tipos uno los torrentes rambla los torrentes rambla esta fotografía es nuevamente del mismo barranco de Torrijo de de arranca penas o carra vijuesca la fotografía de la derecha es de la parte superior del torrente y nos recuerda mucho a un torrente como el que hemos visto con su perfil en V con unas pendientes bastante marcadas y sin embargo la parte de abajo que parece otro barranco completamente distinto es sin embargo la parte baja del mismo torrente ambos están separados por un punto de inflexión geomorfológico y no es este barranco sino es en otros muchos una zona alta que sí que se corresponde a un torrente y una zona baja que es la que vendría a ser la que se parece más a una rambla que es ancha o muy ancha que tiene sedimentación de materiales sólidos a lo largo de todo el cauce incluso muy lejos del cono de eyección que ¿qué es lo que nos hacen? pues nos hacen de tapón es decir nos hacen unos depósitos de materiales sólidos que habitualmente cuando caen precipitaciones pequeñas no se mueven como mucho se desplazan ligeramente pero que cuando caen grandes precipitaciones hacen incrementarse el calado del agua aguas arriba hasta que tiene la energía suficiente y cuando tiene la energía suficiente el agua arrastra todos los materiales depositados en el lecho a veces durante décadas en un fenómeno verdaderamente destructor que se llama onda de avenida y la onda de avenida para entenderlo lo mejor es verlo a ver si funciona bien aquí lo que vemos es una rambla mediterránea típica nos han dicho que ha llovido pero ha llovido muy lejos muy lejos no hemos oído nada vemos que sigue seco y decimos pues parece que viene agua no vendrá mucho cuando esto sigue seco vendrá poco a poco yo creo que podemos aparcar el coche aquí porque estamos bastante seguros y si sube el agua nos dará tiempo a retirarnos mira parece como que vienen cuatro gotas todavía no hay problema pues parece que son algo más de cuatro gotas bueno no gran cosa nos da tiempo a mover el coche mira son algo más de cuatro gotas pero mira que viene que viene no pasa nada 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 pues va a ser que sí y aquí lo mejor es callarse creo yo va que salta que salta que salta ya salta ya no pases no pases no pases pues figúrate si hubiéramos dejado el coche aparcado nos sorprende siempre que en las en estas avenidas luego siempre den noticias de que tantas personas han sido arrastradas cuando intentaban cruzar con un coche en la rambla bueno pues ya sabéis por qué es evidentemente si los sedimentos depositados en el lecho nos han estado haciendo de tapón y repentinamente ceden en cuanto han alcanceado la energía suficiente pues nos encontramos con este fenómeno verdaderamente súbito y verdaderamente destructor de la onda de avenida característica como estáis oyendo por el comentarista del levante español y de la depresión del Ebro y de las zonas del sudeste peninsular pues unos amigos la onda de avenida ya estáis presentados bien el caso más extremo es cuando nos falta la parte de torrente es decir cuando no tenemos un torrente rambla sino cuando nos encontramos simplemente con que la zona de torrente en cabecera ha desaparecido bien porque la erosión haya alcanzado el sustrato rocoso o porque se haya desmantelado la cuenca de cabecera por actividades humanas que es que parece que las inundaciones vengan de manera independiente con respecto a lo que hayamos hecho en las cuencas la idiosquizofrenia impera como veis en estos casos la anomalía entre las dimensiones del cauce y las aguas circulantes alcanzan niveles extremos traigo aquí dos fotos de ramblas de Almería en Cuevas de la Almanzora y claro cualquier alemán al que lleves aquí y le digas que es que esto es para cuando venga el agua pues te puede mirar pensando que estás loco pero verdaderamente es para cuando venga el agua porque cuando venga toda la sección estará cubierta de la precipitación extraordinaria tanto que aquí en la fotografía de abajo y con muy buen criterio en lugar de construir un puente que acabaría como el puente que hemos visto en el vídeo pues lo que han elegido es bueno pues pasamos la carretera por el fondo de la rambla y el día que haya ramblada la cortamos y ya está claro por lo tanto nos encontramos que hay una excepción a la definición de torrente tan bonita que habíamos visto al principio ni las ramblas ni sus cuencas tienen fuertes pendientes pero tienen una variabilidad extrema como nadie de caudal líquido y sólido y tienen las avenidas más repentinas y más violentas y de hecho cuando se produce la precipitación extraordinaria ya habéis visto la descarga de caudales eso no responde a nada que podamos repetir en ningún experimento de laboratorio ni en ningún canal de pruebas es anárquica e incontrolada el problema es complejo pero se puede resolver bien ¿cuál es nuestro objetivo de la corrección torrencial? me gusta mucho la frase que decía el ingeniero de Montes francés Prosper de Monsey en 1882 decía nuestro objetivo es transformar los torrentes en arroyos bueno ¿cómo? ¿verdad? bueno pues de dos maneras uno disminuyendo los caudales punta de las avenidas a través del fenómeno de la laminación si nosotros retenemos el agua y la frenamos todo lo que no solo la retenemos sino que además procuramos frenarla evidentemente en lugar de juntarse toda ella en la salida de la cuenca con los efectos que hemos visto tendremos un caudal punta menor esto se ve muy bien en el gráfico de aquí arriba esto por ejemplo es una inundación en bueno esta es una avenida una crecida en Vitoria en el río en el río Zadorra en rojo veríamos cuál sería en régimen natural y aquí lo vemos con la actuación de laminación de la avenida claro hemos pasado de un caudal punta natural de 340 metros cúbicos por segundo a solo 130 rondando la tercera parte el caudal de daños el caudal por encima del cual se producirían daños sería de 150 metros cúbicos por segundo saliendo fundamentalmente la misma cantidad de agua porque evidentemente una vez que nosotros retenemos el agua pero luego lo vamos dejando salir poco a poco en todo este tramo menor el caudal que vaya saliendo por efecto de nuestra corrección será mayor que el que saldría de manera natural porque todo saldría a la vez y nosotros lo que hacemos es que vaya saliendo poco a poco evitando que supere el caudal de daños ¿cómo? bueno pues reteniendo el agua en las laderas y en los cauces y frenando el agua en las laderas y en los cauces volvemos a decir actuaciones coordinadas en la superficie de la cuenca y en el en el cauce actuaciones en las áreas actuaciones en las líneas bien ¿cómo en las laderas? pues mediante el incremento de infiltración mediante la creación de balsas mediante y en los cauces mediante los diques aquí hay una fotografía en la cual estáis viendo un dique de mampostería hidráulica que ha retenido el agua y la deja salir haciendo que pierda la correspondiente energía al mismo tiempo el cauce en los diques hay que entender que no sólo retienen el agua sino que también la frenan la frenan durante sus tres fases de vida aquí traigo diques estos los construí yo Morata de Giloka los que he puesto de Torrijo también Torrijo de la Cañada aquí tenemos el dique actuando contra la avenida líquida contra el caudal líquido lo está reteniendo y lo dejará saliendo poco a poco cuando finalmente lo ha dejado salir tenemos la situación de abajo a la izquierda es decir al frenar el efecto de frenado hidráulico lo que hace es que el agua pierda energía y por lo tanto deposite los sedimentos aguas arriba del dique y estos sedimentos se irán consolidando y finalmente tendremos esta fotografía en la construcción fue en el año 2000 esta fotografía de aquí abajo creo que es del año 2015 o 2016 o sea en sólo 16 años no sólo hemos conseguido retener todos los sedimentos hasta la parte superior del dique sino que al mismo tiempo se han cubierto de vegetación natural vosotros me diréis bueno entonces ya no retenemos agua no ya no retenemos agua pero habremos frenado hidráulicamente la corriente de tres maneras uno disminuyendo la pendiente porque ya no estará discurriendo por la pendiente natural sino por esta que es la pendiente de compensación que es menor dos incrementando la sección mojada si el agua ya no nos discurre por la base del torrente sino por la parte de arriba se distribuye por una sección mucho mayor y por lo tanto tendrá una menor velocidad porque como bien sabéis el caudal es el resultado de multiplicar la velocidad por la sección teniendo la sección mayor y el mismo caudal tendremos menor velocidad y por lo tanto menor energía y menor capacidad atractiva y por último el resalto hidráulico que provocaremos haciendo que las aguas golpeen contra el pie de dique y pierdan su energía por lo tanto tanto nuestras obras en las laderas como nuestras obras en los cauces nos permitirán la la laminación de la avenida y al mismo tiempo nos facilitarán la retención de sedimentos como hemos visto en estas fotografías de la provincia de Zaragoza en cualquiera de las tres fases de la acción correctora de un dique transversal a la corriente actuaremos de manera que disminuiremos el caudal punta y retendremos los sedimentos incluso cuando tengamos el dique completamente lleno de completamente aterrado por utilizar la expresión que utilizábamos antes bien a partir de aquí es cuando debería hablaros de la de todas las posibilidades que tenemos os traigo aquí del libro recopilatorio de López Cadenas de Llano pues todas las posibilidades de actuación tanto en la cuenca como en el cauce con acciones biológicas con prácticas mecánicas con pequeñas obras transversales con diques de consolidación de retenido umbrales de fondo obras longitudinales obras en los cauces en fin esto como ya he dicho daría para una charla bastante más larga de todo lo demás pero esto lo podremos elegir correctamente si y solo si hemos entendido cuál es el problema al que nos enfrentamos y a qué tipo de técnicas por tanto le tenemos que dar una mayor preferencia si actuamos a tontas y a locas pues como malos ingenieros por tanto pues como queda dicho o haremos un simple dispendio de dinero público o lo que es peor acabaremos agravando el problema que queríamos corregir pero eso no es problema de las técnicas eso es problema de no aplicarlas bien evidentemente con un cuchillo tú puedes cortar un pan o matar a una persona eso no es problema del cuchillo ¿me hace otro? sí oye perfectamente lo digo no sé cómo vas de tiempo no sé cómo pues la verdad es que no lo sé cómo voy de tiempo tampoco pero yo lo digo por si alguien quisiera a lo mejor hacerte algún tipo de pregunta vete a lo mejor acabando vale pues ya me ya me va quedando poco vale como veis esta es una advertencia ya final la corrección a torrencial ni es absoluta ni es eterna evidentemente vamos a reducir la magnitud de la venida pero no en circunstancias extremas que antes o después se producirán la corrección puede ser sobrepasada y eso lo debemos tener en cuenta para la seguridad de bienes y personas y muchas más mucho más en las zonas de descarga del cauce el caso del que todos habéis oído hablar el torrente de Arás en Viescas el 7 de agosto de 1996 murieron 87 personas 27 de ellas niños y hubo muy graves daños en el camping Las Nieves sito en el mismo cono de deyección del torrente de Arás que tenía una magnífica corrección hidrológico forestal ¿por qué? pues por lo que había avisado nueve años antes el ingeniero de Montes Emilio Pérez Bujarrabal en un informe al que si se hubiera atendido hubiera salvado la vida 87 personas porque no es un lugar adecuado porque no se pueden construir cosas y menos campings en conos de deyección por muy corregidos que estén porque antes o después vendrá algo que superará la capacidad de la corrección ¿significa que no hemos de corregir? no ¿significa que la corrección falló? tampoco lo que significa es que falló la ordenación del territorio desde el momento en que se permitió construir esa infraestructura en contra del informe de nuestro distinguido compañero Emilio Pérez Bujarrabal bien y así nos tendremos que evitar monumentos como este bien pasado presente futuro de la restauración hidrológico forestal ya veremos por qué lo pongo en interrogante el pasado pues el pasado me da muy poco tiempo hacer historia pero un poquito hay que hacer o sea desde el inicio de nuestra profesión los ingenieros de montes han querido restaurar las cuencas torrenciales ya en 1864 Miguel Bosch y Julia redactaba la memoria sobre la inundación del Júcar en 1888 se creaban las comisiones de repoblación del río Lozoya del Júcar del Segura y de las dunas del suroeste y en 1901 se creaban las divisiones hidrológico forestales específicamente encargadas de la extinción de torrentes y que en 1952 se integraron como servicios hidrológico forestales del patrimonio forestal del Estado en 1971 desaparecieron al CREAC Selicona hasta el año 85 se traspasaron las competencias a las comunidades autónomas y hasta 2007 hubo un convenio para que el Estado y las comunidades autónomas se actuaran en materia de hidrología forestal que desapareció sustituido por el convenio de restauración de grandes incendios pero en todo este trabajo hidrológico forestal magníficos ingenieros de Montes hicieron obras magníficas solo traigo a ocho pero son a cual más brillante no desgraciadamente a ver son todos los que están pero no están todos los que son pero que hemos mencionado a Benito Ayerbe a Pedro Ayerbe a Florentino Azpeitia a Pepe Rech en Cataluña a José María Ayerbe hijo de Pedro a José María García Nájera el creador de la hidrología forestal española a mi padre que era el que de verdad sabía de esto a Natalio su buen amigo que fue jefe de la hidrología que fue jefe de la hidrología de Licona durante tanto tiempo a José María García perdón a Nicolás Ricardo García Cañada a tantos otros que podríamos mencionar que hicieron obras como las que os quiero enseñar en el Pirineo Aragonés a la izquierda la corrección del torrente de Arás a la derecha la corrección de los torrentes para la defensa de la estación internacional de Canfranc las correcciones del Pirineo Catalán en Jerry de la Sal en la Pobla de Segur en Vilayer en los barrancos del Valle de Arán la magnífica canalización de defensa del Pondesuer realizada entre 1972 y 1978 por Antonio Pérez Sobávaró y que le valió el monumento que hoy le recuerda precisamente en los terrenos ganados al río gracias a la defensa y que desde entonces han demostrado que una canalización también puede ser forestal como bien se ve en esta fotografía del antes lleno de bolos y de casas a punto de derribarse y del después de un pueblo próspero y bien defendido y con un río vivo con vegetación las correcciones de Lanjarón y del río Chico en Granada a la izquierda veis con el dique recién construido y a la derecha no es que hayan quitado el dique es que está oculto por la vegetación que se ha desarrollado gracias a los trabajos de restauración y el futuro pues bueno los deberes están claros lo he mencionado antes aquí está el plan de adaptaciones prioritarias que está incluido dentro del plan forestal español vigente hasta el año 2033 pero la triste realidad también es que en primer lugar hay problemas políticos y administrativos que la administración forestal del estado carece en la práctica de competencias para actuar porque en el dominio público corresponde a las confederaciones y en el resto las comunidades autónomas y los convenios de hidrología se abandonaron en 2007 que cada comunidad autónoma actúa por tanto como creo oportuno con actividad en general muy escasa y en algunas comunidades autónomas nula y luego que hay críticas académicas a la corrección torrencial y eso sin referirnos a la repoblación forestal que se ha convertido casi en un mito negativo las críticas a las obras hidráulicas forestales me parecen totalmente injustificadas agravan los problemas erosivos abajo si se hacen bien no si se hacen mal sí claro volvemos a la metáfora del cuchillo alteran la dinámica morfológica de los cauces sí para asimilarlos a cauces maduros que tienen una mayor biodiversidad y mayor riqueza natural en todos los aspectos alteran la transitabilidad de la ectofauna en la mayoría de los casos en las ramblas como las que os he puesto de qué ectofauna me habla y en el resto hay soluciones sencillísimas como un mechinal de fondo y sigue habiendo inundaciones torrenciales sigue habiendo degradación de cuencas y desgraciadamente se cuesta mucho dinero en enormes obras no forestales que uno son mucho más caras dos son mucho menos eficaces o son ineficaces del todo y tres tienen efectos ambientales mucho peores así que termino diciendo en negrita recuperemos la restauración hidrológico forestal es más necesaria que nunca ideas para cambiar la tendencia pues bueno llevamos desgraciadamente una tendencia de desaparición llevamos décadas perdidas en materia de restauración hidrológico forestal ¿qué podemos hacer? pues deberíamos aplicar lo que está aprobado con base en esa planificación empezar a hacerlo todo introducir la restauración hidrológico forestal de cuencas en todos los niveles de ordenación del territorio y especialmente en la planificación hidrológica algo tan sencillísimo como asociar los compromisos ambientales de la PAC de la sagrada política agraria común a las situaciones hidrológicas de la misma manera que el requeto de 2014 regula el greening para prácticas agrológicas en zonas de superficie de interés ecológico pues ¿por qué no? en las de interés hidrológico para evitar que nos pasen cosas como las que hemos visto en el embalse de Sevilla y buscar el apoyo económico de aquellos intereses privados que están defendidos por estas adaptaciones públicas y además hay un campo amplísimo para el ámbito académico hay que estudiar los aspectos menos conocidos de la restauración ideológico forestal y especialmente en relación con los cauces mediterráneos la interrelación en estado de la cuenca y la generación de los recursos hídricos la medición y conocimiento de la acción torrencial en especialmente de cauces efímeros de los que sólo conocemos en realidad lo que pasa cuando se monta la de Dios o el análisis del funcionamiento a largo plazo de hidrotecnias forestales como ya hemos hablado y en última instancia animaros eso es lo que lo principal que me toca a mí y animaros con las palabras con las que mi bisabuelo después de decir que no tenía ni idea pues soltó todo su rollo y acabó diciendo esto y de la misma manera que yo empecé diciendo lo mismo que mi bisabuelo pues acabaré diciendo lo mismo que mi bisabuelo a la juventud forestal aquí reunida hombres del mañana y en quien la patria espera seguid el ejemplo de esos dignísimos ingenieros cuya obra os he mostrado han luchado con el torrente y lo han vencido faltos de recursos materiales faltos de la obra popular cuya enemiga han soportado con esa heroica resignación que da la fe en la causa y en la ciencia pues gracias por vuestra atención gracias por vuestra paciencia bueno pues Ignacio ¿me escuchas? sí, sí perfectamente bueno lo que te quería decir ¿a quién corresponde abrir los ojos a la administración en estos momentos? ¿a los compañeros del ministerio en este caso del Bideco a los compañeros de empresas que están aquí a lo mejor con nosotros como Traxat Traxactel Forestal Catalana las empresas más o menos de las distintas comunidades autónomas que se dedican a esto a la academia en la que nos incluimos nosotros hacerselo llegar el tema ya sé que no es fácil y creo que es un buen momento ante lo que nos espera este tan tan que tenemos aquí encima que es el cambio climático ¿no? ¿nos puedes a lo mejor dar tu opinión? ¿a quién le correspondería ese abrir los ojos en este caso? yo creo que nos corresponde a todos o sea cada uno en nuestro ámbito es una evidencia tan grande la necesidad que hay en nuestra nación de potenciar la restauración ideológico-forestal y dentro de ella la corrección torrencial que es que salta a la vista pero es que todos los años tenemos fenómenos torrenciales que requieren corrección y todos los años como de costumbre se acuden con créditos extraordinarios a reparar los daños deprisa y corriendo y jamás a remediar las causas o muy pocas veces a remediar las causas y luego pues con obras como queda dicho aquí la moda total es las canalizaciones claro la canalización puede ser la solución puntual en un tramo pero si no actuamos sobre la generación de los caudales no hacemos nada es pan para hoy hambre para mañana si algún día puedo hablaros de la corrección del torrente los meses en Canfranc pueblo provincia de Huesca se llamaba los meses porque como se les inundaba el pueblo cada dos por tres se pusieron de acuerdo entre todos los vecinos para que cada familia lo que en el Pirineo se llama cada casa tuviera que ir durante un tiempo a levantar un muro de desvío del torrente todos los meses y por eso se llamó el torrente de los meses ¿qué es lo que pasaba? pues que cada vez que venía una nueva una nueva venida el torrente quedaba anegado de sedimentos perdón el muro quedaba anegado de sedimentos y por lo tanto tenían que levantarlo un poco más y así iban creciendo 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 hasta llegar a muros disparatados que llegaba a veces a los 20 metros de altura resultado claro si vamos a seguir en pleno siglo XXI haciendo el muro de los vecinos del torrente en los meses pues es que significa que en ciento y pico años de hidrología forestal aplicada no hemos sabido transmitir a la sociedad que tenemos que actuar sobre las cuencas pues va a ser que sí o que lo hemos olvidado porque una de las cosas que hay que ver es lo que decía precisamente Benito Ayerbe Benito Ayerbe decía somos una ingeniería que no se ve efectivamente llegamos corregimos nos marchamos y da la sensación de que siempre ha estado eso bien y cuando nos vemos encontrar el problema igual en otra cuenca nos olvidamos de lo que se aplicó porque ha ido tan bien durante un siglo que para qué vamos a volver a aplicarlo todos todos en nuestro ámbito estoy seguro de que tenemos la posibilidad de actuar de manera en nuestra en nuestra respectiva parcela para defender la necesidad de la restauración ideológico forestal y yo creo que es algo además que después de reflexionar sobre las tendencias más avanzadas del debate sobre la visión hidrológica integral es que es exactamente lo que hay que hacer y además que como tenemos el libro abierto del trabajo de nuestros antecesores desde 1901 pues lo que tenemos que hacer en ese libro es leerlo y bueno pues como queda dicho yo creo que aquí lo importante es sensibilizarnos lo importante es estar orgullosos de lo que ha hecho la profesión en este sector y tener ganas de seguir aprendiendo y de seguir haciendo cosas nuevas porque es que la sociedad lo demanda lo que pasa es que muchas veces si no se lo cuenta nadie pues volver a pedir el muro de los vecinos yo cuando me acuerdo cuando empecé el proyecto de Morata de Giloka ese que he puesto la fotografía de los diques ya cubiertos de vegetación en 15 años me acuerdo que la gente lo que me decía es que el agua lo que me llega es al huerto porque me pone usted los diques ahí lejos lejos de donde está el problema y digo los pongo donde se causa el problema no donde usted lo detecta claro hacer luego un análisis de inundabilidad como se ha hecho con la directiva de inundaciones para llegar a la misma conclusión que el señor del huerto es decir a mí donde me llega el agua es el huerto y ya lo sabemos lo que tenemos que saber es dónde se ha producido dónde tenemos que actuar porque si no actuamos sobre las causas ¿qué pretende usted? que hagamos el muro de los vecinos en el huerto bueno ¿se anima alguien a hacer algún tipo de...? yo quería quería hablar Joséle bueno pues identifícate por favor soy Ricardo Ignacio hola Ricardo hablo aquí desde el mismo laboratorio y quería acercarte porque me ha gustado muchísimo tu conferencia y además me ha reafirmado y me ha confirmado mis conocimientos y mis criterios ¿no? y entonces estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho y también las críticas que se están recibiendo que yo creo que están afectando a la situación de las pocas obras que se hacen ¿no? quería hacer toda una mundurización porque ha dicho un momento que o sea hay que considerar que toda la supervivencia española en su mayor en su mayoría en su mayor parte debería estar arbolada o sea eso es una cosa que porque a veces incluso entre los compañeros surgen dudas si no yo lo tengo muy claro lo tengo muy claro yo y el catedrático de botellica con los que he consultado no solamente en mi opinión después hay una revisión después sobre porque el el reglamento de Montes también lo he trabajado yo un poco y hay una la revisión durante cinco años para mí es demasiado poco tiempo se debe hacer la revisión cada más tiempo y además porque se hacen poquísimos o sea eso es cierto hacer una cada 10 15 20 años o cuando fuera necesaria es suficiente y sí que habría que hacerlas bueno podríamos hablar muchísimas cosas más pero en general pues era me ha gustado mucho me ha animado porque últimamente veía que me ha cedido incluso a veces de mis propios criterios que tenía anteriormente y bueno pues enhorabuena y ha estado muy bien y no es activo como suele dar todas las conferencias y todas tus obras nada más pues muchas gracias eres demasiado amable y en cuanto a lo que dices de los cinco años desde luego sí sí estoy de acuerdo pero ni tanto ni tan calvo o sea ni revisarlos a los cinco años ni no revisarlas nunca efectivamente la opción por la que se ha tomado que hay hidrotecnias que no se han revisado en un siglo entonces ni cinco años ni un siglo de hecho o sea una cuestión fundamental básica debería saber cuántas hidrotecnias tenemos construidas en España y dónde están y cuáles son porque no lo sabemos bueno justamente dice Traxatec me parece que hizo un trabajo más o menos objetivo yo creo que si está aquí Agaceli a lo mejor podía decirnos algo hombre Agaceli ¿qué tal? no sé si estará pero vamos a lo mejor estaba por ahí estoy estoy yo no sé si Agaceli perdona que te bueno a lo mejor se hizo en su momento recordar ¿verdad? con José y Nicolás se ha hecho yo vamos por lo que me recuerdo ahora lo que recuerdo de alguna algún proyecto que me creo que se hicieron de forma local o sea local o comarcal o regional creo recordar que se hizo uno del sur de no sé si la cuenca de toda la la cuenca del sur de Sierra Nevada o algo así o sea hay hay alguno pero son ejercicios puntuales por supuesto encargados por la administración pero un inventario nacional se ha hablado alguna vez supongo del tema es que ni lo recuerdo que se haya hablado en serio porque además es una tarea ingente por supuesto sería algo supongo que inabordable en ese sentido de inventario y ya que he cogido la palabra pues nada Nacho felicitarte como siempre me ha encantado repasar todo afortunadamente creo que lo de en medio casi como que me lo recordaba y lo sabía pero sí me ha interesado sobre todo tu visión del principio de lo de siempre de la tradicional histórica y desgraciadamente actual dicotomía entre la planificación del plan hidrológico nacional o sea de los planes de cuenca y de la administración forestal es que es algo que parece como que es imposible que lleguemos a un entendimiento pero no obstante pues se sigue se sigue intentando y yo creo que la administración lo seguirá intentando siempre y ahí estamos y esperemos que poco a poco aunque solo sea impulsado como suele pasar por otras instancias pues ahora vienen muchas corrientes que tendremos que incorporar y adaptarnos y hablando en plata sacando lo que podamos de ese tostado que viene el cambio climático pues a por él que viene la restauración por el pacto verde europeo pues a por ella intentando adaptarla a nuestros objetivos que son los que afortunadamente creo que por lo menos en el colectivo forestal bueno no en todo colectivo pero en fin a lo que son los grandes beneficios que no han variado y que efectivamente seguimos teniendo los mismos problemas tenemos induraciones tenemos nuestras provincialidades tenemos nuestras avalanchas y nuestras ondas de avenida mira una de las cosas que pueden que pueden y no lo digo en broma son los móviles o sea es decir antes ¿quién podía cazar una onda de avenida? ahora la caza todo Dios en un momento cualquier barranco de cualquier pueblo tienes ahí un pedazo de vídeo maravilloso viniendo la avalancha bueno pues son cosas que quizás nos puedan ayudar y esto es una necesidad y luego por último en cuanto a que no haya a la escasez si miras la serie de repoblaciones es que se te cae el alma en los pies pero si es que se gasta más en investigar en la calidad de planta que en las repoblaciones que hacemos o sea es una cosa que ha bajado el presupuesto y las inversiones que puede ser por muchas causas pero entre ellas es como siempre la falta de presupuesto de un presupuesto para atender todas las necesidades del sector forestal y eso no hace falta más que ver los informes de Asenfo y ver que y no descubro nada nuevo que el 80% el 70% el 60% en todas las comunidades va de todo el presupuesto forestal va a extinción y prevención y es fundamentalmente extinción entonces ¿qué vamos a hacer con esa porquería que nos queda con 30% si tenemos millones de hectáreas que tenemos que hacer tratamientos servícolas o sea que todo no digo que si tuviéramos mucho presupuesto haríamos unas restauraciones por lo menos en una mínima parte de lo que se necesita pero desde luego con esos presupuestos que tenemos y con la cantidad de inversión que hay que hacer en el monte que no se puede hacer porque no hay lo tenemos crudo ojalá insisto vengan ahora los fondos de recuperación los fondos de resiliencia y ojalá podamos aprovechar que el piscota pasa por Valladolid y retomemos estos temas que yo creo que pueden y que podría haber con una adecuada difusión y una adecuada concienciación de la sociedad que es la que nos lo va a pedir ojalá seamos optimistas y poquito a poco vayamos ahí por ahí avanzando y con charlas como las de Nacho pues para adelante ya me callo me callo muchas gracias Araceli bueno decimos tenemos que tenemos alguien más que quiera hacer alguna última pregunta queréis que os diga cuántas cositas de aquí de Cataluña pues hombre me ha gustado mucho Ignacio y suerte que hay gente con un poco de ilusión y con las ideas claras que sabe mirar las bases soy ingeniero de Montes también de Madrid que estudié con hice la signatura de ideología con López Cabernet y también tuve a su padre como profesor y sobre todo lo he tenido como referencia clave porque soy aranés soy del Valle de Arán y sus obras en Pont de Suer donde es mi mujer y en el Payas donde estoy yo ahora trabajando y son las zonas que llevo pues para mí ha sido el eje que ha vertebrado a mi profesión y me siento ingeniero de Montes y heredero de todos estos ahora con la gran preocupación de ser el último heredero porque esto en qué continuidad se le da después ¿no? la planificación a ver la planificación Ignacio lo ha dicho es necesaria y hay que hacerla y la base es la cuenca eso eso es básico y lo ha dejado clarísimo quería apuntar también el hecho de que en la cuenca además de bosques y tal hay la geomorfología esta referencia a la geomorfología creo que es clave porque hay unos profesionales que saben bastante de eso y que bueno pues que en la erosión hay fenómenos donde es difícil intervenir en los cauces conocemos hidrotecnias conocemos cómo responden como conocemos un poco un poco cada vez más y cuanto más experimentemos mejor conoceremos por los efectos de los bosques de las terrazas del tipo de vegetación que si hacemos los tratamientos en vícolas cómo afectan a la o sea que se haya un poco menos de intercepción no será muy significativo en cambio ganará el tema del suelo hay otras cosas o sea tampoco todo se puede intentar referenciar a la ideología porque entonces científicamente nos quedamos un poco obsoletos lo que sí que sabemos es que haciendo cosas se corrigen cosas y se aprende para que los que hagan cosas más tarde pues tengan referencias de acciones porque la gente que lo estudia desde otras formaciones estudia lo que pasa en la naturaleza pero no no estudia cómo interviene las posibilidades de intervenir del hombre con sus medios y cómo responde la naturaleza a esas intervenciones entonces en eso la planificación es clave se han hecho cosas hay que seguir haciendo hay que revisar cómo evolucionan porque claro la geomorfología pues claro desde las glaciaciones ahora pues hay cosas que tienen una dinámica y que naturalmente pues las morrenas pues es fácil que si se llenan de una mucha precipitación pues después se deslizan claro eso dónde las paras qué oportunidades tienes y globalmente planificarlo y intervenir claro que lo de los muros y las canalizaciones es un drama que sufrí cuando estuve tenía responsabilidades en el tema de la gestión hidrológica cuando estaba en la dirección general porque claro la presión por hacer canalizaciones es brutal porque se proteja lo mío mi huerto pero dices bueno pero eso no es resolver el problema el problema es tener una cueca donde la precipitación se integra se convive con la vegetación que hay y se distribuye de manera que el agua está disponible más tiempo y el movimiento del transporte sólido es menor aquí decían repito gente que cuando en los barrancos de Porta Iné cuando he hecho alguna obra digo yo la erosión no la voy a parar ni con ninguna obra la erosión va a seguir ahora pues voy a procurar que no haga daño los diques estos de malla que tienen el transporte sólido pero que drenan el agua bueno pues claro una obra transversal genera un delta detrás y la erosión se focaliza en los anclajes y eso puede fallar ¿qué pasa? ostras al principio hasta que no vi que dices bueno es que por muy mal hecho que está el dique con los anclajes siempre fallará uno antes que los otros no fallaran los cuatro a la vez y eso no no va a tener más energía que la erosión de energía ha parado muchísima entonces puede fallar por un lado bueno pues luego se arregla o sea cada problema tiene su solución y la solución de la gestión del territorio es como dice Ignacio y lo comparto con él hay una planificación fundamental que es la hidrológica que tendría que tener y lo forestal una importancia y una consideración en ello grande evidentemente los forestales no estamos en las confederaciones estamos en el departamento de agricultura y bueno y algún día no sé podemos parar en una agencia o en algún otro tipo de esto de estructura administrativa es igual eso no decirán los políticos la planificación hidrológica forestal y la gestión y la corrección es una ciencia que tiene sus bases que tiene sus técnicas y que tiene su futuro y hay que luchar por ello yo una lucha que no considero perdida pero que voy voy a ir sembrando por ahí a organizar la gestión forestal por cuencas ¿por qué no? si la cuenca del río a Guarzana pues lo que hagan en Aragón lo que hagan en el en el otro lado del río al final va todo al mismo embalse pues una organización y una relación de los gestores es fundamental por lógica y bueno y que también serviría para los incendios porque llegué a la conclusión o me da esa sensación de que los fuegos funcionan como el agua pero en el sentido inverso o sea el agua va de arriba abajo y el fuego de abajo arriba y se altera por el viento y todas esas cosas ¿no? pero las cuencas también tienen su su idea en la gestión de todo lo natural la estructura de cuenca es una estructura natural no es una estructura y las estructuras administrativas que sirven muy bien y son útiles para tomar decisiones para los municipios y para tomar y para aplicar presupuestos que eso lo deciden los propietarios o las administraciones pero cuando trabajamos con la naturaleza pues utilicemos las referencias que tiene la naturaleza sus delimitaciones sus bueno para vamos a dejar paso también a otro compañero dejo ya muchas gracias y de verdad que me ha gustado mucho pero esto me me anima sí muy bien me alegro Juan Carlos Álvarez has perdido las palabras ¿qué tal? buenas tardes Nacho un abrazo ¿qué tal Juan Carlos Majo? y me ha gustado mucho en lo poco que lo he podido ver porque se me presentó una visita y no no pude hacer antes pero bueno como siempre ya lo he puesto por ahí no no defraudas José L un saludo un saludo un saludo mira la famosa obra que que visteis en la escuela aquí en en coca de corrección de la margen izquierda del río Bremac tengo noticias de que lo van a poner en marcha después de vuestros de vuestro trabajo de de proyecto de fin de carrera de de aquel chaval pues insté al ministerio para que se hiciera un estudio contra Satec se hizo un como sabes un estudio sobre sobre el subsuelo de toda aquella zona y la composición de de esa ladera y finalmente ahora van a hacer una una intervención así que me gustaría que que la siguiera en la escuela porque yo no la conozco bien he oído campanadas de qué es lo que se va a hacer ahí yo creo que el proyecto original y la propuesta que que hacía tras Satec era bastante buena el proyecto original que hizo que hizo Saura en sus días desde la que se certifique el proyecto y que no se haya hecho que no se sepa dónde están los fondos de aquel proyecto como fue lo que ocurrió y lo que vino lo que vino después bueno sería haber hecho de verdad aquel proyecto que no se no se ejecutó en sus tutorías como te digo van a hacer una intervención yo he oído campanadas sobre sobre algunos de los aspectos de esa intervención que que no me han dado mucha seguridad pero bueno mejor os lo traslado a los a los expertos para para que la sigáis aunque se haga lo que se haga pero bueno debatamos después sobre sobre ella y luego quería también porque al final en esta en esta zona en la que nos movemos aquí en Castilla en Castilla y León o Castilla la el centro de la antigua Castilla la Vieja pues la mayor parte de las obras que se han hecho de gestión de tratamientos selvícolas en estos montes de de pinares de llanuras sobre sobre dunas continentales pues generalmente siempre han sido de obras de corrección hidrológica y a través de de esos proyectos venían desde desde Madrid ¿no? Bueno pues como decía hace un rato la compañera efectivamente hay mucha necesidad de de ese tipo de ese tipo de obras sobre todo también en esta en la zona de Pinares pero ya veremos esos fondos de reconstrucción europea si si en parte llegan a nuestros puertos que bueno no lo voy a poner en duda que alguno llegará pero no lo suficiente decía un director general hace años que que los montes no se ven o sea hay que invertir en ellos pero no lo ve de esa de esa manera tanto como lo hemos visto algunos que hemos estado en la política generalmente generalmente no lo ven todos no lo ven todos porque el votante no lo ve de la misma manera pero oye yo lo hice y me vino bien porque porque la realidad era que cuando se hacían inversiones en los montes al final la sociedad es agradecida y el tiempo en el futuro nos lo dirá yo creo que hoy en día en este momento en el que estamos las inversiones forestales son uno uno de los aspectos más importantes de la reconstrucción de este país no porque sea forestal sino porque es de necesidad sino porque en el pasado lo que han hecho nuestros antecesores nos enseña que el monte es el espacio más agradecido para ayudar a la sociedad a salir de un gran bache como el que tenemos ahora el empleo forestal sería importantísimo que se invirtieran fondos en nuestros montes para dar ayuda a la cantidad de gente la cantidad de personas que hoy lo están necesitando en España decían ayer que de un millón trescientas mil personas que han pedido el salario el ingreso mínimo vital solo ha llegado a un 10% escaso los montes y la inversión en los montes sería una salida importantísima para toda esa gente que necesita empleo y que además los montes se lo pueden dar porque es un empleo que no necesita una gran especialización por lo menos en los trabajos de tratamiento etcétera etcétera pero bueno lo estamos intentando estamos intentando que llegue ese agua a nuestro puerto pero respondiendo a la compañera lo veo difícil lo veo difícil porque esto ha cambiado muy poquito los últimos 40 años y se ha cambiado esa peor que había que hacer algo para cambiar e invertir la tendencia que tienen las inversiones en nuestros montes pues claro que sí pero claro estamos en un país donde estas competencias se transferieron a las autonomías que bueno el 148 dice competencia los montes y los aprovechamientos pero tampoco el artículo que da la competencia el Estado dice mucho más por lo tanto está en duda si el Estado podía tener una competencia mayor o si podía como decía antes Nacho hacer o intervenir a través de una armonización de una armonización en todos los espacios autonómicos para que en este caso que es de lo que venimos a hablar de la corrección hidrológica pues fuera eficiente y eficaz en todas las autonomías cosas que no está ocurriendo que como todos sabemos no se hacen las inversiones que se hacían antes en correcciones hidrológicas y que el tiempo nos dará la razón en que no va a traer un futuro muy alagüeño así que bueno pues eso buenos deseos buenos principios pero al final pues nos quedamos ahí oye que nada que muchas gracias Nacho y seguimos en contacto y un abrazo muy grande José Le gracias igualmente oye pues nada Ignacio yo te invito a que termines que termines tú que des un poco el final de esta tarde y que con esto pues dejemos la grabación dejemos la jornada bueno pues que acabo como empecé dando las gracias por el rato tan agradable que he pasado que que es siempre una alegría el juntarnos primero para hablar de nuestra profesión que es la mejor del mundo y segundo para dentro de ella hablar de la hidrología forestal que es una de las cosas más apasionantes a las que nos podemos enfrentar precisamente por la complejidad del problema que nos plantea que nos exige una creatividad muy grande que nos exige una constante observación de la naturaleza y una y una originalidad en nuestros planteamientos nuestros antecesores lo supieron hacer establecieron una vía clara que seguir se mencionaba por qué no gestionar por cuencas yo digo hombre lo que hacían las divisiones hidrológico forestales con su sección primera perímetro cuarto y esas cosas al fin y al cabo lo que sabíamos pues desgraciadamente teniendo un ámbito claramente asentado pues por lo que sea se ha retrocedido y se ha retrocedido durante décadas a pesar de lo cual la sociedad lo necesita y uno de los problemas que tenemos es que la sociedad no sabe que existen estas soluciones tienen una idea muy 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 escasa de nuestra profesión en general y de la restauración ideológico forestal en particular y acaba demandándose pues eso venga incendios o venga el muro de los vecinos en mi huerto nosotros lo que tenemos que tratar de transmitir es primero conocer bien el tesoro que hemos recibido de nuestros antecesores esa diapositiva que he puesto de los ocho grandes ingenieros de montes que hubo muchos más pero que nos que nos marcan clarísimamente el camino y el ejemplo que tenemos que seguir ese ejemplo precisamente del saber es hacer que se mencionaba ese es el lema de nuestra profesión pero hay muchas veces que no recordamos que el lema es doble el lema es saber es hacer pero don Bernardo de la Torre y Rojas añadió una frase más que se menciona menos pero que es mucho más tremenda que es que el que no hace no sabe y efectivamente si no hacemos acabamos no sabiendo olvidando lo que sabían nuestros antecesores y no teniendo nada que ofrecer si no tenemos nada que ofrecer evidentemente sobramos las ingenierías están para resolver los problemas de la sociedad y si la sociedad no sabe que existen esas soluciones tenemos que exponérselo y tenemos que defenderlo cada uno en nuestro ámbito y sabiendo que evidentemente ya nos puedan venir las orientaciones que sea antes lo mencionaba Araceli muy bien pues nos vendrá la reconstrucción verde nos vendrá si estaremos allí evidentemente porque hemos demostrado que es como decía la frase de Lorenzo Pardo y he buscado precisamente a un ingeniero de caminos y no a uno de montes para que lo diga esto con esta actuación una visión integral de los montes y del ciclo hidrológico es el ideal de toda política constructiva seria con lo cual todo aquel que venga a hablar de una política constructiva seria nos va a encontrar en el centro el problema es que sepamos todavía hacer las cosas porque hayamos sabido perdón porque hayamos conservado el hábito de hacerlas y esto es fundamental el recuperarlo porque una vez que se abandona se pierde y estamos en esa tesitura entonces para mí fue yo creo que un retroceso muy grave la pérdida del convenio de hidrología porque mantenía precisamente una acción mínimamente coordinada en el ámbito nacional ¿por qué? pues por la vía de pagar pues bueno pues no se abandone esa vía porque luego si la dedicas nuevamente a la restauración de los incendios pues volvemos al pan para hoy y hambre para mañana cuando lo que tenemos que expresar como ingenieros es la seriedad de nuestra oferta a la sociedad que tiene unos problemas y que nos necesita aunque a veces no lo sepa así que bueno pues lo dicho que muchas gracias por invitarme que os animo a que vengáis a Aragón a conocer las magníficas correcciones del Pirineo y las no menos magníficas de las provincias de Zaragoza y de Teruel enfrentándose a las ramblas mediterráneas que eso verdaderamente es para nota y animo a todos a profundizar en esta asignatura a la que me habéis invitado a profundizar en ella como todas las de la carrera es maravillosa pero en esta al que se aficione no lo soltará aunque acabe dedicándose a otra cosa muy bien pues muchas gracias por tu presencia por la cantidad de temas que seguramente que a todos los presentes hoy pues le van a revolotear en la cabeza y que seguro que estos alumnos que tenemos hoy todavía han resistido y aguantado y digo públicamente pues lo vamos a ver in situ en el Pirineo dentro de dos semanas con lo cual hemos desabierto un poco la brecha y la segunda parte es la que vamos a ver pisar los torrentes bajar torrentes subir torrentes visualizar obras que tú has expuesto hoy y que dentro de dos semanas vamos a ver